De mañana De primera mano y sus análisis O el análisis correspondiente a cada una de ellas Ya me acompaña Geryan la Antigua Bien temprano aquí conmigo Buenos días Buenos días Geryan Buenos días Amado Buenos días a todo el equipo de mañana Un equipo de profesionales aquí trabajando Para como dice Amado llevar la información De último minuto a toda la gente Buenos días a la gente que nos ve en vivo A través de Telenor Canal 10 Y saludo a la gente Que nos sigue a través de nuestro Nuestro portal Telenor.com Y de nuestras redes sociales Instagram, Facebook e Youtube Déjame decirte Amado Que los cortes Del programa, o sea Los temas se suben inmediatamente A nuestro Facebook, a nuestro Youtube A nuestro Instagram Y la gente lo sigue por ahí Eso es un palo Independientemente de que no lo haya visto Si alguien le cuenta Si usted no pudo ver algo En el programa Algún tema Entonces usted lo busca en Facebook De Telenor O en Youtube Y ahí lo encuentra De manera detallada Bien, como no Gracias Geryan Vamos a ver lo que nos dicen Las efemérides de hoy Un día como hoy 20 de febrero del 2020 Pero bueno De las fechas Que le voy a mencionar ahora Hoy es jueves Hoy faltan O para hoy Faltan 315 días Para que termine el año 2020 Y comience el 2021 El Santoral de la Iglesia Católica Celebra hoy los santos Eleuterio León Silvano Nemesio Nilo Eukerio Y Peleo Bueno Santo Peleo Medio peligroso Ese santo es peligroso Bien Un día como hoy En 1932 El Poder Ejecutivo Nombra al Capitán Aníbal Vallejo Sosa Comandante de la recién creada Arma de Aviación Lo que hoy es La Fuerza Aérea Dominicana Adcrita al Ejército Nacional Y al primer teniente Piloto Frank A. Félix Miranda Como segundo Al mando En 1929 Diplomáticos Haitianos Y dominicanos Suscriben Un tratado de paz De amistad Y de amistad perpetua Y arbitraje Entre ambas Naciones Mientras que en 1956 Un grupo de exiliados Dominicanos Radicados en Cuba Funda El Movimiento Popular Dominicano El MPD Con la consigna Lucha interna O Trujillo siempre O luchamos O Trujillo se quedará En el poder Para toda la vida Era lo que decían Los MPDistas En aquel momento En 1962 Representantes Del gobierno Dominicano Y del Vaticano Sostienen una reunión Sobre la solicitud De salvo conducto Para que el expresidente Joaquín Balaguer Poder salir del país Sin ningún resultado Concreto En 1973 El presidente Balaguer Informa por escrito Al general retirado Fausto Camaño Medina Haberle ordenado Al secretario De las Fuerzas Armadas Ramón Emilio Jiménez Reyes No proceder Al enterramiento Sin que se le ofreciera Antes a usted La oportunidad De sepultar Los restos De su hijo Francisco A Camaño Deñón Fíjense que Contraste En 1962 Balaguer Negociaba Con la Santa Sede A través De la Nunciatura Aquí en la República Dominicana Un salvo conducto Para salir del país O sea Él estaba exiliado En lo que Constituye la Embajada Del Vaticano En la República Dominicana Y en 1973 Era presidente Se dan cuenta Como son las cosas En el 2010 El dominicano Jorge Torre Orellana Acusado de dirigir Una red internacional De trata de blanca Y relacionado Con estadounidenses Que intentaron Llevarse 33 niños De Haití Declara su disposición De entregarse En El Salvador Si le garantizan Su integridad Esto ocurrió En esas fechas Indicadas Un día Como hoy ¿Sí? Así es Y bueno Para el día de hoy El informe Del tiempo Según Onamed Lluvias débiles Y dispersas Por el efecto Del viento Del este Noreste El cielo Amaneció nublado Con algunas precipitaciones Dispersas Hacia el noreste Norte Provincia de Barahona En la codidiera central Luego Después del mediodía Estas lluvias Se trasladarán Sobre el suroeste Y el gran santo domingo Todo esto Como consecuencia Del transporte De campos nubosos Hacia el territorio Dominicano Que provoca El viento Del este Noreste Las temperaturas Se mantendrán Agradables A frescas Durante la madrugada Y primeras horas De la mañana Especialmente Hacia las zonas Montañosas Debido al viento Del este Noreste Y la época Del año Es decir Vamos a tener Un día Fresco En el día De hoy Están buenos Nos están levantando Cada día Con un chubaquito Una harina Como dicen en el campo Una harina Y hay gente Que dice Esa es la que jode Porque es la que la gripe Esa es la que se daña Exactamente Tú sabes Que a propósito De las efemérides Hay una frase Muy interesante Del padre Meriño Padre Meriño Fue obispo Y estaba considerado Uno de los oradores Más exceso Que tenía La república Dominicana Le decían Pico de oro Y entonces Diciéndoselo a Baez Le decía Él Que en este país En este país De maravilla Se pasa muy fácilmente Del destierro Al solio Y del solio A las barras Del senado Lo que le quería decir Era Acuérdese Presidente Eso fue cuando Él tomó posesión Acuérdese Presidente Que en este país Se pasa muy fácilmente De ser un asilado A ser un presidente Y de ahí A ser juzgado Por el senado Así es Y lo estamos viendo En la realidad Claro que sí De como una gente Luego de ser Si se quiere Un muerto político Se convierten En líderes En presidentes Luego del presidente Salen desacreditados Y esa es la política En 1978 Balaguer Bajó la jecalinata Del Palacio Nacional Derrotado Prácticamente enterrado Políticamente Y al cabo De Cuánto De cuatro años Los reivindicó El PRD No de cuatro años No de ocho años Los reivindicó El PRD En el poder Reivindica a Balaguer Pero en el caso De Hipólito Mejía Que salió Con una tasa De rechazo Altísima En el año 2004 Y en el 12 Le dio una pelea Una batalla Fuertísima Al PLD Y a Danilo Medina Y por poco le gana Para que tú veas Lo cambiante Que es el ambiente Político O sea que Meriño Tenía razón Bueno señores Vamos a hablar De lo que está ocurriendo En el país ¿Qué les parece? Jóvenes protestan En diferentes ciudades Del país Por fallidas elecciones San Francisco de Macorí Se une Al recinto Perdón Al reclamo Bien Ahí están las imágenes Miren las imágenes De acá de San Francisco De Macorí Del día de ayer A partir de las 5 de la tarde Se congregaron todos A la orilla En la calzada En el paso peatonal Del parque De los mártires O parquecito De los mártires Como se le conoce Pidiendo la renuncia De la junta Pidiendo La aclaración De las elecciones Pidiendo que las autoridades Protejan el futuro De la juventud Y de alguna manera Eso tiene Una llamada Porque estamos hablando De jóvenes De gente Que es el futuro De la patria Ahora Que se yo Quizás Debía de haber Una protesta concreta Fíjate ahí veo A Tinita Que es candidata A Tinita Jeudio Smith Nuestro amigo Ramón Flores De Alianza País Mira Luila Njoma Que por cierto Andaba un video No sé si lo viste Un video que subió Isaac Ramos De Luila Njoma Haciendo como un objeto Parecido a si estuviera Comprando cédula Si lo subió Isaac Ramos Mi amigo Isaac Que enviaron ese video Yo le voy a preguntar Pero a propósito Yo no digo que lo estuviera comprando Pero lo gesto que estaba haciendo Metiéndose la mano en el bolsillo Hablando muy de cerca Era parecía eso A poder nos hagan llegar ese video Y entonces A Luila Njoma Que responda Ante esa situación Con relación a esa puntualización Que haces De la protesta Yo estoy de acuerdo con la protesta Yo le invito a la gente A que proteste A la gente que se sume a la protesta Pero por qué yo no voy A ese lugar a protestar Por qué yo no me integro A esa protesta Porque creo que En esta coyuntura Hay muchas personas Que se están aprovechando Para montarse en esa ola Y sacarle un capital político A eso Por ejemplo Ayer cuando yo vi Y si pudieran poner Las imágenes de las declaraciones Para que vean Quienes son los que dan declaraciones Yo digo Pero espérate un momentito Es que a mí nadie Políticamente me va a utilizar Por ejemplo Vi ahí dando declaraciones A mi amigo Compañero Jeffrey Smith De Alianza País Veo ahí al señor Ramón Flores Creo que ellos Han debido Dejar pasar Esa protesta Todo el que Mírenlo ahí Todo el que está dando Una declaración Y ahí Tiene un interés Político Un interés Político Específicamente En contra Del partido Que está en el gobierno Ni siquiera Entiendo yo De la junta central electoral Y por qué yo digo esto Porque mis amigos De Alianza País Ayer a la tarde Que estaban protestando ahí Pero ellos tenían Un representante Que ya se había reunido En la junta central electoral En una audiencia pública Que todo el mundo la vio Que todo el mundo la vio Y entonces O sea Si se pusieron de acuerdo A la junta Ya llegaron a acuerdo De cómo van a ser Las próximas elecciones Ahí mismo En el caso De Alianza País No pidió La renuncia Allá Me refiero allá En la audiencia No pidió la renuncia De los jueces Sino un acompañamiento Porque dice La gente de Alianza País Que hay ratas Es decir Traidores Dentro de la junta Entonces El discurso Como que tiene que ser Uniforme Y por eso Me sorprendió Ver a mis amigos ahí Tanto a Ramón Flores Como a Yevri Protestando Exigiendo la renuncia De los jueces De la junta central electoral Cuando su partido Al que ellos pertenecen Ya se había reunido Horas antes En audiencia pública Y habían llegado Ya todos a un acuerdo Del montaje De la próxima selección O sea Por eso yo no protesto Porque ahí yo veo Mucha gente Que lo que están Es utilizando Esto Para montarse En esa ola Montarse en esa ola Y sacar Miren a Tinita Que yo la respeto mucho Pero creo que Tinita No debió participar Aunque ella tiene Todo el derecho Ojo Los candidatos Ojo Tienen todo el derecho De protestar Pero como tienen Un interés Político Particular Mira a la Yoma Ahí Entiendo Como que debieron De guardar Un poquitico La forma Porque ahora Yo entiendo Que esa protesta Entonces la está La está provocando La oposición Y no Y no El pueblo Entonces voy a pensar Que no es una reacción Espontánea Del pueblo Mira Déjame aprovechar Para darle Los saludos Y los buenos días A Francis Rodríguez Que se suma Alguien que lo Que sea No importa No importa Quien dañe Y entonces Se vería mucho mejor Mucho más Interesante Si la protesta Fuera realmente Del pueblo O sea Es del pueblo Pero se ve manchada Por el tinte político No tienen derecho Esos políticos A ir a protestar Claro que sí Tienen derecho A protestar Lo que pasa Que Su presencia Allí Se ve como Un oportunismo Como una oportunidad Para conseguir Ventajas De su planteamiento Político En una actividad En que lo está Convocando el pueblo Él quizá Lo único Que pudiera Que pudiera verse Y eso de alguna manera Le quita un poco De fuerza A un movimiento Del pueblo A un movimiento Realmente de la sociedad Por eso Ustedes Cada vez que ha habido Este tipo de cosas Mira el tema De la marcha verde Una de las cosas Que hizo que bajara Su intensidad Fue el hecho De que Se apoderaron Los políticos Del movimiento De alguna manera ¿Verdad? Lo mismo pasó Con el 4% Que al final Los partidos Sobre todo La oposición Se arroga El derecho De decir Nosotros somos Responsables De que el 4% Fuera aplicado En el país Cosa que no es Exactamente Cierta Entonces Eso Pero realmente Tiene la ventaja De que tenemos Un pueblo Que todavía Está consciente De que debe Protestar Por aquellas cosas Que entiendan Están mal Correcto Eso es importante Miren Yo a diferencia Entiendo Que la reacción social Es saludable Luego que Sucediera lo que sucedió El domingo Sobre todo Porque Muchas veces Y nosotros Lo hemos dicho Aquí Que parece Y usando el término De Carolina Parece que la sociedad Está invernando Es decir Está muy pasiva Y lo que sucedió El domingo Si bien es cierto Que consternó A la clase Política Y en especial A nosotros Que veníamos Advirtiendo De los peligros Advirtiendo Como partido En el caso De la fuerza Nacional Progresista De la inseguridad Respecto a la junta Que los dirigía Y que ayer Precisamente Juárez Castillo Que es nuestro Delegado Ante la junta Tuvo una extensa Y muy precisa Alocución Frente a los jueces Y les dijo Ustedes son los causantes De esa movilización Social Lo menos Que pudo hacer Esta junta Ustedes Fue Deponer Sus cargos Y también Sorprende Que En vez de Remediar Y pedir disculpas Se vio Un castaño Guzmán Enérgico Y hasta Llegó a decir Que él no tenía Que excusarse Como que aquí No, no, no Él dijo que Él si se excusó Lo que él dijo Que no estaba pidiendo Misericordia Eso fue lo que él dijo Dice Yo no tengo que pedir Misericordia Porque ellos están asumiendo Todo La responsabilidad Bien Entonces Te tomo la aclaración Pero de todas maneras Se ve Enérgico En el sentido De que hay un pueblo Y una clase política Que estaba esperando Cómo vamos a ir En el 15 En marzo Y qué pasó En este proceso Y qué Hizo que Abortara Cuando ya se había Advertido también Por parte nuestra De que habían sectores Que no le interesaba Que estas Elecciones Pasaran Porque era el hito O el interín Para poder tocar La constitución Y habilitar Al presidente De turno Entonces Toda esta reacción Es en base A una realidad Que ya sabemos Cuál ha sido La actitud Del Estado Del gobierno Muy distante Acusador A la clase Opositora Y esto aquí En reacción General El movimiento Del pueblo Y de los He visto muchos memes De los popis De los que no Critican Ni se involucran En política Y ya están Involucrándose En política Obviamente Que hay Hay políticos Que aprovechan El escenario Y se suman En lo particular Yo Tuve muy ocupado Quise ir Pero creo Que he hecho Mi labor Tuviese acabado Yo aquí Si tú Si entonces Pero en ese momento Creo Que mi escenario Lo he compartido Y mi rechazo A lo que ha sucedido Y a esa junta Y a todo lo que se han propuesto Lo he hecho yo aquí Mi repudio Lo he hecho yo aquí Y es el escenario Donde yo he tenido Que opinar Y dar mis puntos De vista Entonces Concluyo Si Oye Déjalo ahí Perdón Antes de concluir Si Mira Mira que es lo que pasa Yo lo que Yo lo que digo Es lo siguiente De alguna manera Hubo Una especie De acuerdo Porque Luis Abinader Planteó Enérgicamente En un discurso Su posición Y estuvo de acuerdo En que se suspendiera Totalmente Las elecciones Entonces La gente que está Con Luis Abinader No tiene ahora mismo Mucha moral Para venir a protestar En contra de la junta Por haber suspendido Las elecciones Tú me entiendes Es como si dijéramos Tú y yo tenemos un conflicto Nos ponemos de acuerdo Y luego yo voy Estamos de acuerdo Firmamos un documento La notario es Rosario No Ella no puede firmar nada Que yo No puede ser notario Y yo firmo Yerlán es el notario Y tiene un documento Que nos pusimos de acuerdo Entonces Vengo a un programa De televisión Eso es lo que plantea Yerlán Y yo creo que tiene Que es correcto Los políticos Debieran dejar Que el pueblo Se exprese con libertad Porque hay que permitir Que esa juventud Aprenda a protestar Y de alguna manera Cree una plataforma Ideológica De que es el Estado En ese orden En ese interregno Entre uno y otro Creo Que yo tengo calidad Como miembro del partido Fuerza Nacional Progresista Por las posiciones primarias Que hemos hecho Y la que hemos sostenido Hasta ayer Te compro eso ¿Por qué? Porque hay que tener Coherencia Te compro eso Y es lo que quizás Se pueda criticar En algunos sectores Que actúan Independientemente Del sector al que pertenecen Yo siempre voy a criticar Al político Que pierde la línea Programática De su partido Y al que no se ajusta A los ideales Y principios De ese partido Si te fijas Mis actuaciones Mi comportamiento En alguna manera Se parece A la que Como me dicen Muchos La verdad Que tú Perteneces al partido De los vinchos Ayer Juárez Castillo Le puso el dedo En la llaga Y le puso el punto A la I Cuando estableció Todo lo que ha venido Pasando Con este proceso De En manos De la junta De hecho No se le debe recordar Pero lo quiero recordar Que Castaño Guzmán En un momento Se atrevió A decir Cuando se criticó La reelección En el 15 O cuando Que no se podía Criticar Que Danilo Medina Era un ungido Un ungido Es decir Que lo Indiozó Y que el que Criticara O atacara Esa votación Que fue El producto Del pueblo Iba a tener Que si yo Cuantos años De maldición Se volvió loco Y es ese mismo presidente El que está haciendo esto Y el que quiere continuar Pero definitivamente Lo bueno fue que le entró A los dos Porque le dijo ¿Y quién dijo que ustedes Estaban ganando? Ninguno estaba ganando Sí, miren Definitivamente Eso es punto Ninguno estaba ganando Definitivamente Las pasiones políticas Ya esa parte ahí Se la debe al PLD Y al mismo Nos hemos dado cuenta Que las pasiones políticas Y el deseo del poder No tiene límites Por ejemplo Miren lo que escribió Lo que dijo ayer en la audiencia Yo la vi completito Una larguísima Dijo Castaño Guzmán He sentido una tristeza infinita Sí La tristeza infinita Es capaz de matar a cualquiera Sí A veces A veces Las pasiones políticas A veces Las pasiones políticas Llevan A los Miembros de los partidos A remeter tan fuerte Contra la gente Sin importar La familia De esa persona Sin importar La trayectoria Y ya lo dijo Roberto Saladín Molesto Dice él Y yo Me atrevo a asegurar Y a jugarme a la faja De que es un hombre serio Dijo Mi vida no va a terminar Con una renuncia Porque lo que están haciendo Los jueces De la Junta Central Electoral Es un acto responsable De aguantar Todo lo que Todo lo que le están Verdad Exigiendo Desde el gobierno Y lo de la oposición Todo lo que le están haciendo Aguantarlo Hasta que se termine Este proceso Inmediatamente Cuando termine el proceso Tú vas a ver Que van a renunciar Pero ellos están aguantando De manera responsable El error que cometieron Se lo pudieron evitar Si no hubiesen sido Tan complacientes Con el Palacio Nacional Se lo pudieron evitar Si hay Si hay Si hay Las evidencias Se les planteó ayer 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 se les planteó Y lo planteó Fue con el Fernández El Fernández Todo lo que Él pidió Se lo concedieron Vamos a ver Lo que dicen Nuestros amigos Desde el lugar Donde se encuentren Tenemos a Melvin Desde San Francisco Melvin Guzmán Dice Con relación a la pregunta Vamos a leerla Muchachos La pregunta Dice ¿Considera usted Que el uso De las boletas físicas Para las elecciones Del 15 de marzo Garantiza la imposibilidad De boicotear Los próximos comicios? Melvin dice Que no Porque ese es El mismo tipo de boleta Que se ha utilizado En toda nuestra vida republicana Y solo en la elección De 1962 Buen dato No existió Reclamo o pataleo Siempre el fantasma Del fraude Deambula En los procesos electorales Del país Excelente Basilio Duarte Dice Buen día Para todos Dice Basilio Duarte Gracias Jamerlin De La Joya Dice Buenos días Quiero saber Si hay clase hoy En San Francisco Porque anoche Estaban quemando goma Y dice que hay Un paro Hay clase Y no hay ningún paro Para la gente que está escribiendo Ellos hay clase en el día de hoy Y no hay ningún paro Permíteme saludar A la señora negra De La Joya Quien Nos encontramos En un Negra Ella es la presidenta De la junta de vecinos Y ella ve el programa Cada día Y me Inspiró Mucho cariño Porque ella dice Me ponen sus oraciones A mí Y yo le agradezco Y agradezco Que cada día Nos pongan En sus oraciones Y a este equipo Desde mañana Porque ella no se pierde El programa Saludo para Doña Negra Ya en La Joya Tenemos mucha gente En La Joya Entonces Mi saludo y cariño Edwin Gavín Edwin Gavín De San Francisco Dice Con nuestro gobierno No hay garantía de nada Está bien Que sea la boleta física Pero que estas elecciones Sean supervisadas Al extremo Así debe ser Rudy De Los Ríos Le dice En cuanto a la forma de votar Se evitará Que sean boicoteadas Pero en cuanto a la transmisión De los resultados Eso hay que investigarlo Porque eso sí Lo pueden boicotear El 8122 Es Erickson Dice Activo Con el programa Feliz día Gracias a Erickson Ramón de Vistalvalle Dice Buenos días Desde Vistalvalle Estoy de acuerdo Con el licenciado Francis Bendiciones Y siga así Con su comentario Gracias Ramón Damaris De San Francisco Nos manda esta fotografía La gente muy creativa Dice Corona Junta Me protejo Del Corona Junta Ahí está ella Totalmente protegida Qué creatividad Carlos desde San Francisco Dice Buenos días Ustedes quieren más virus Que PLD Bueno Ahí está El Santavera De Las Cuaranas Dice Buen día Siempre ha sido bonito ¿Cómo? Y trampa en las elecciones No entiendo la palabra bonito Bueno Se me fue aquí el whatsapp Vámonos con Ginette Ruistes Del Capacito Dice Buenos días Ella pregunta si hay clases Porque hay un llamado a paro Hay clases Y no hay llamado a paro Víctor Ureña De aquí de San Francisco Dice Buen día equipo Yan Yan La oposición es parte del país Si yo estoy de acuerdo Y tienen todo el derecho De protestar Pero para que no lo contaminen Francisco Javier Ya por último dice No saben qué pasó en las elecciones No saben quién mandó a tirar Las bombas lagrimógenas No saben quién golpeó al técnico Claro Pero sí sabían lo que hablaba La jueza Miran Germán Qué ameno es este amigo Televidente Muchísimas gracias A la gente Que Nos ve Y nos sigue La pregunta del día Considera usted Que el uso De las boletas físicas Para las elecciones Programadas En el 15 Para el 15 de marzo Garantiza La imposibilidad De boicotear Los próximos comicios Mira Respóndanos Al 829 451 3381 Dime Esa fue una de las medidas Que se tomó La de Incinerar Quemar Destruir Todas las boletas existentes Y el cambio de color Para ir garantizando Esas boletas Del próximo 15 de marzo Pero Obviamente Que la astucia dominicana Puede Escribir Todo un libro De como se falsean Elecciones En todo lo largo y ancho De la vida democrática Porque Cada episodio Como aparecidos Refleja Una especie de Astucia De quien lo Hace Y en cierta forma Que le ha dado En algún momento Resultado No por el Asunto Que gane Su candidato Sino que Disloca La realidad De la votación Vámonos Vámonos entonces A ver Que tenemos Con Vladimir Paula Pero no oigo La música Que pasa Eh Ahí viene Ahí está Ahí está la música Señal de que Vladimir Paula ya está Presto Para darnos Las noticias Adelante Vladimir De mañana Buenos días Doctor Buenos días Blady ¿Cómo tú estás viejo? ¿Cómo te sientes? Bien Gracias a Dios Doctor Gracias a Dios Estamos Vivo A pesar de todas Las inclemencias Del tiempo Vivo y viable Sí Vivo Y viable Dicen los abogados Sí, sí, sí Muy bien Te fue bien para la ciudad Grande Sí, sí Estuvimos por ahí En el día de ayer En lo que fue El lanzamiento De la nueva campaña Del candidato Del PLD Gonzalo Castillo Magnífico Sí, caramba Lástima que verdad Pero quizá más adelante Podemos colocar Algunas de las entrevistas A altos dirigentes Del partido de gobierno Le cuestionamos Justamente sobre La crisis actual En nuestro país Las manifestaciones Entre otros temas Hay que decir Que ayer en su discurso Escúchame Francis Pronunciaba El momento de presentar Su campaña Gonzalo El penco Sí, el penco De que la democracia De nuestro país No está en juego Y que solo la democracia Se combate Con más democracia Y así el pueblo Lo va a expresar Según él El próximo 16 de marzo Hola Francis Hola hermano Aquí Adiós las gracias Y la verdad Que tenemos Que aprender En estos nuevos tiempos Cómo se da Más democracia Cuando ellos Concentran Todo el poder Y limitan El uso De la democracia En el país Es totalmente Distante A lo que Quiere expresar Bueno señores Miren Qué absurdo Francis Qué penco Te vi hace un momentito Con una máscara Ahí Qué pasó Una mascarilla De vez en cuando La uso Pero sé que Para la televisión Es un poco difícil Pero trato de De tener La máscara Para no Transmitir La gripe Piensa en los demás Tú piensa en los demás Qué bien Correcto Qué bien Miren ya entrando En el ámbito Local regional Señores Realizan requisa A estudiantes Del Politécnico Manuel María Castillo Autoridades Del Ministerio Público Conjuntamente Con la Policía Escolar Realizaron Una requisa En el Liceo Manuel María Castillo O Politécnico De esta ciudad Veamos Los operativos Se hacen En base A prevenir De que materiales Como estos Se han introducido A las aulas Aquí podemos figurar Un peine Que se ve normal Pero cuando lo destapan Aquí tienen una parte Como si fuera Una baqueta Que eso es prácticamente Un cuchillo Y con eso pueden Hacer un daño Un estudiante A otro Entonces nuestra Meta Es prevenir Que cosas así Puedan afectar La seguridad educativa Somos respetuosos De los derechos Del adulto Y mejor Núse usted De los derechos Fundamentales De los niños Y adolescentes De cada centro Y de la sociedad Franco-Mancorizana Esto va diseñado Dentro del plan De la fiscalía Nosotros como fiscalía Diseñamos todos Los planes Que sean Para prevenir La delincuencia Y la violación A derechos fundamentales El director Del DIDA Dice ¿Verdad? Exhorta A los afiliados De la ARS Buscar asistencia Cuando le nieguen La cobertura Escuchemos Estamos para asistir A la persona Cuando le dejan Cobertura Nosotros en el sistema Vemos todo Vemos si el empleador Está ardía Vemos si hay cobertura Y si ese prestador Está afiliado Entonces Muchas veces Se le niegan La cobertura Para que pague Entonces La ARS Se queda A coger dinero Y el afiliado Tiene que sacarlo De su bolsillo Por eso estamos En la Colón 72 En la Plaza Rosario Universo Para que vayan Donde nosotros Cuando se presenten Esas cosas Ya sea que le dejan Cobertura Le dejan Analítica O le dejan Medicamentos Vayan a la DIDA Señores Ofrecen apoyo A la maestra Acusada De supuestamente Agredir sexualmente A una menor Aquí en San Francisco De Macorís Profesoras de la escuela Rafael Eduardo Valerio De la comunidad El Cercado En común comunicado Anunciaron su apoyo En defensa De la maestra Karina Antigua Acusada de Supuestamente Agresión sexual A una menor De tres años Así que ahí está Veamos Los docentes Y personal de apoyo De la escuela Rafael Eduardo Valerio Reyes De la comunidad El Cercado San Francisco De Macorís Quieren expresar Su solidaridad Con la licenciada Karina Antigua Jiménez Por entender Que es una mujer Incapaz De cometer Los hechos Desagradables En que se le quieren Imputar Conocemos A la señora Karina Antigua Jiménez Desde hace muchos años Ya que fue colaboradora De nuestro centro educativo A través de la asociación De padres Madres Amigos De la escuela Atmae De la cual fue directiva Realizando grandes aportes A favor de nuestra escuela Y nuestros alumnos Además Durante sus estudios Universitarios Todas las prácticas Docentes Fueron realizadas En este centro Manifestando Gran capacidad Dedicación Y entrega Por los niños En dicho proceso La referida licenciada Tiene dos niñas En la escuela Una pasó Por nuestro centro Y la otra En la actualidad Está matriculada Aquí En el nivel inicial Ahí está En tanto Recordamos Que a la maestra Del colegio ¿Verdad? Karina Acusada de este hecho Le fue impuesta Prisión preventiva Por tres meses No hay tiempo Para más Bendiciones Gracias Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Feliz resto del día Doctor Es todo por el momento Regreso con ustedes Bye bye Gracias A Vladimir Paula Por las noticias Nosotros seguimos Con más contenido Desde mañana Vamos ahora A escuchar Que nos trae Yerjan la Antigua Buenos días Buenos días Buenos días Amado Buenos días Carolina Que se integra Buenos días A todos Buenos días Francia A todo el equipo Y a la gente Que nos ve El día de hoy Yo quiero Compartir un comentario Una opinión Muy particular Que tengo Con relación A lo que ha estado Pasado Pasando en el día De ayer Aquí en la República Dominicana Con relación A lo del apresamiento Del técnico De claro Al coronel De la policía Y a toda esta Esta nebulosa Que rodea La La suspensión De las elecciones Municipales Del pasado 16 de febrero El técnico Desde mi punto de vista Está mintiendo Como que está mintiendo Si Fácil Y voy a hacer La primera pregunta Y todo aquel Que Que no es Irracional Y que se detiene Ahora a pensar Va a entender Esto Si yo trabajo Para claro Y estoy haciéndole Un trabajo A claro En la junta Central Electoral Y está pasando A lo que yo sé Porque yo no soy Un simple cortacable Sino que tengo Una función Importante Y yo sé Que está pasando Algo ahí Que van a hacer Un fraude O que están Haciendo O que están Intentando boicotear A quien sería La primera Persona O institución A la quien Yo le comunicaría Lo que está pasando A mi mamá No porque mi mamá No tiene que ver Con eso A mi primo No porque mi primo No tiene nada Que ver con eso A un amigo No porque el amigo No tiene nada Que ver con eso La lógica llama Y usted Usted mismo Que me está viendo Ya se ha contestado La pregunta Fíjense que yo no le he dicho A quien es la primera Persona O institución A la cual Ese técnico Debió informarle Lo que estaba pasando Porque él estaba En representación De una empresa Pero no lo hizo Él prefirió Y yo ayer Cuando vi la entrevista No sé si los muchachos La pueden conseguir Y escúchame Que no la pedí anteriormente Yo no sé Si Ayer Cuando estaba Viendo la entrevista Yo esperaba Que Alicia Le hiciera Esa pregunta ¿Por qué Tú no le informaste A la compañía Para la cual Tú trabajas Tú laboras Y la cual Tú defendiste ahí ¿Por qué No le informaste Lo que estaba sucediendo Para que la sacara De ese lío Y que la propia compañía Le informara A la población De lo que se estaba Atramando Pero no lo hizo Él prefirió Llamar a un amigo Oigan esto Porque es un amigo De él Con quien él Había hecho Trabajo de investigación Pero que tú Ahí no ten Calidad de investigador Tú te haciéndole Un trabajo a Claro O un trabajo A la Junta Central Electoral En representación De Claro Una observación Debe de entender Que él pertenece A un departamento De investigación De Claro En el sistema Porque el Claro Lo único que hace Es que entrega El servicio de internet Punto Exacto Que no haya Influencia Entonces Él explicó Que lo hizo Como una especie De dejar una impronta Por si acaso Le pasaba algo Porque quien Lo estaba tratando A él De que él Buscara el equipo De que él No dijera Que se sometió Un software Distinto al que era Que debía de ponerse En el día anterior Era un coronel Y le estaba pidiendo eso Y entonces La pregunta mía Es Francis Tú que acabas ahora De mover el anzuelo Que te puse No a mí no Sí Acabas de mover el anzuelo Él entonces Pertenece a una parte Investigativa de Claro ¿Y por qué entonces Él En su función Él es un técnico De seguridad Del régimen Qué bueno que tú lo aclares La parte Es decir De redes Sí Qué bueno Que era Encargado de seguridad ¿Y por qué no le informó A su empresa Que había riesgo Con esa seguridad? Que ahora mismo Tiene a Claro Embarraco En este lío No Sí, sí Me acaban de decir Que Carlos Slim Ya emitió una Carlos Slim Sí, sí El hombre más rico del mundo Que no va a permitir Que a un empleado De esa naturaleza Le pase nada No porque nadie Está diciendo Que le pase nada Bueno Pero ya Carlos Le mandó a decir Pero por qué Carlos Slim No tenía la información De lo que estaba pasando Primero que el coronel No le llama suspicacia Yo no voy a decir nada La empresa lo tiene todo Por eso le está dando El respaldo Pero y por qué No lo dijo entonces El sábado Cuando él lo sabía Y por qué No lo dijo el domingo Por qué Pero a que mencionaran Un técnico De su compañía Para ello decir Sí Trabaja con nosotros Ah, pero esto Es una irresponsabilidad ¿Verdad? Y no solamente eso Si usted verifica Ahora el plan Se le cayó Ayán Eso es duro Espérate un momentito Si usted verifica ayer El técnico Que supuestamente Mira Supuestamente Ven lo que le digo Si ustedes verifican Él ayer dice Que lo torturaron Que le dieron Muchísimo golpe O sea Eso es lo que salió En la prensa Y después cuando le preguntan Él dura un rato Pensando Y dice Me dieron ¿Cómo es? Un par de caricias Pero usted sabe Que si a usted Le dan dos galletas Si se dice Un hombre Le da una galleta A usted Usted sabe Que un legista Lo va a determinar Eso Porque Ese como dicen En el campo Ese colorado Le queda a usted Depende El es prieto El es prieto Sí, claro Los negros Los hematomas No se le ven No se le ven A los negros Y me dicen a mí Que la policía Sabe dar En cambio Las mujeres Las mujeres O los hombres blancos Por ejemplo A ti Te agarran fuertemente Por un brazo Y te queda Te queda el colorado Es por un azul Por un azul Claro Pero ¿Qué pasa? La policía Mostró parte De un video Y dijo Miren Donde él mismo Dice Él mismo Dice No mi familia Ha estado aquí Han venido a visitarme Y me preguntaron Si me han mal Tratado Yo le dije Que no Que todo lo contrario Que él aprenderá Con el tiempo Que todo lo contrario No debemos aprender ¿Y tú crees Que iban a publicar El video No pero Naturalmente Hay la posibilidad Naturalmente Que no De un forcejeo Con él Pero Dijo el médico legista Que estaba El dilocamiento Del hombro Y el esguince Son cosas Que no se puede negar No No se puede Pero tampoco Tú puedes determinar Que fue Ese día Pudo haber sido Antes Y ya los médicos Han hablado De eso Pero Pero Nadie ha hablado De que eso Fue antes Lo hubieran dicho Las autoridades Y con eso Ya hubieran Claro A él Lo llevaron Al médico Luego de que Lo sometieran Fue luego Que lo llevaron Al médico Vamos a pasar La llamada Yo no sé Si la población Estará tan confundida O tiene un caso Como si un invento Se fue la llamada Mira A mí lo que me preocupa De todo ese asunto Es Oye Que lo que me preocupa Yo soy un técnico Y yo no entiendo Por qué Una investigación Tiene que airearse En las redes sociales Carajo Las investigaciones Sobre todo aquellas Que van a terminar En los tribunales O sea Que tienen Que tienen una inclinación Al juicio Al proceso Tienen que hacerse Como deben de hacerse Una investigación Se hace De manera Sulepticia De manera discreta Usted no puede estar Poniendo información De una investigación En manos En manos De la población Independientemente De que la población Tenga derecho A estar informado El derecho a la información No llega hasta ahí Lo que pasa Que es más fácil Lo que pasa Que es más fácil Hice por el lado Del populismo De lo que quiere Un grupo allá afuera Y decir Sí Eso es populismo Publicar un video De una entrevista A un acusado O a un sospechoso Bueno Eso es populismo Yo entiendo Que fue una respuesta Porque ellos no lo hicieron antes Ahí se pierde Mira Yo entiendo Que fue una respuesta Lamento Lamento muchísimo Ver a mi amigo Fernando Quesada Ahí Lamento mucho Pero yo entiendo Quien es Fernando Quesada Yo entiendo Que fue una respuesta Ahora bien Ahora bien Eso es un show De mal gusto Lo que ellos han debido Es mostrar Totalmente antiprofesional También lo habido De cuando él salió Y todo eso Eso es un show antiprofesional Eso que está pasando ahí Y lamento Vuelvo y te repito Carajo Lamento ver a Fernando Repito Que es más fácil Montarse en el discurso Del populismo Tenemos la llamada muchachos Y no profundizar Y analizar el tema De manera profunda ¿Por qué el técnico No le avisó a su compañía? ¿Por qué claro No rindió un informe? Quizá tomó una mala decisión Amado Pero por Dios Tomó una mala decisión ¿Tú te crees que si yo trabajo Para Telenor Y Telenor me manda a mí A cubrir un evento Y está pasando algo Que le va a afectar a Telenor Yo no se lo voy a enfermar A mi superior inmediato Son dos contextos diferentes El que tú estás Ay pero miren Miren que casualidad Son dos contextos diferentes Ah bro Qué bien Estamos hablando De un individuo Que puede tener Su inclinación política Hacia el partido Ah bro Eso lo dijiste tú No yo Eso lo acabas de decir tú Digo puede Porque puede Porque qué casualidad Que él llame No estoy Estoy especulando Pero miren esto Qué casualidad No le llama suspicacia Que él llame a un amigo Que es coronel Y que resulta Que ese amigo Está asignado A la seguridad De Luis Abinader Pero apenas hace un mes Hace un mes y medio Pero tú sabes Tú sabes que no Que esos militares Lo asignan Porque el mismo candidato Lo pide Dame a fulano A fulano A fulano Tú lo sabes O nos vamos a llamar A engaño Tenemos la llamada ahí Buenos días Buenos días ¿Cómo están ustedes? Bien Pacheco Pacheco de este lado Oye pero El análisis De Yan Yan Es un análisis Truenco Sácalo del aire Sácalo del aire Sácalo del aire Sácalo del aire No creo que sácalo del aire Sácalo del aire ¿Y qué te entendiste? ¿Qué fue el análisis? Si le dan la oportunidad Si le dan la oportunidad No, pero este es mi tiempo Amado No importa Si le dan la oportunidad Está bien Pero Pacheco Si tú hubiese dicho Una mala palabra O te hubiese ofendido Pero no te ha ofendido Pero espérate Si le dan la oportunidad A usted De usted poder participar En el programa Para usted poner Su punto de vista Usted no tiene que Tirar el mío al suelo Ni en detrimento Ni siquiera a ti Haga usted su análisis Yo hago el mío Porque yo tengo Un cerebro propio Pero él está poniendo Título a tu Por lo que Señor presidente Por lo que Yo administro mi tiempo ¿Cuál tiempo me queda Israel? Un minuto Ahora otra llamada Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Gracias Qué bueno Sí buenas Sin descartar La posición de ayer ya Porque yo digo Ahora mismo Para mí todos son culpables Y todos son inocentes Hasta que no haya prueba Ahora Debemos tener en cuenta Que en situaciones Primero inesperadas Y muchas veces De peligro Uno puede tomar Decisiones impulsivas Claro Eso es verdad Sin ver la realidad Del caso Ante un peligro Uno dice Si me van a quitar El celular Yo se lo doy Mentira Cuando viene a darle buena Tú encima Otra cosita es Eso es verdad Muy bien Y que Jan Se ofenda Y que Jan No es correcto Mandar a sacar una llamada Sí, sí es correcto Porque para Tú sabes por qué Porque para El día de ustedes Ese programa No es de ustedes El programa de nosotros Pero lo que yo digo Lo que yo digo amiga Que para él Plantear su punto de vista Él no tiene Él no tiene que agredir Mi punto de vista Es lo que tiene que decir Él lo que dijo Que era cruento Cruento Que fue lo que yo entendí Y yo también Él lo que tiene que hacer Es poner su punto de vista Porque este es mi tiempo Yo lo administro Es diferente De hecho De hecho Si quieren Yo no paso llamada Miren que fácil Pero si le doy la oportunidad No, no, no Yo lo que le digo Al amigo que me llama ¿Te molestaste Porque yo dije Que tú eres un tipo? No, no, tú no No fuiste tú Que lo dije No fui yo Sino que llamó una persona Y dijo No, porque este tipo Y lo dijo de manera despectiva Y aquí estamos construyendo Por favor Aquí estamos construyendo Hay que saberlo entender Mira Pacheco ¿Vamos ustedes si están En su No, no Si Pacheco quiere Debatir conmigo Que plantee su punto de vista Pero yo no estoy obligado Yo no estoy obligado A sumirme a su comentario Y por tanto Usted no puede llamar A este programa Por ejemplo En mi tiempo A decirme que yo soy El que está equivocado No, no Plantee su punto de vista No, no Plantee su punto de vista No, mi tiempo Yo lo administro Mi tiempo Yo lo administro Esa es la democracia Mi tiempo Yo lo administro Pero Si la persona quiere Por ejemplo Entrar en debate No tiene por qué agredir No tiene por qué Venir a A denostar Mi posición Porque yo tengo Una opinión propia Que no es denostante Pero ven acá Yo no puedo usar mi cerebro Lo tengo de lujo No es denostante Lo que él dijo Lo tengo de lujo Mira Déjame decirte algo Para terminar con el tema Está hablando mentira El técnico Mira Déjame decirte algo Tú comenzaste por ahí Pero hay una cosa Que se llama Diminos El diminos Como es el lenguaje corporal Los penalistas Estudiamos El diminos Como una manera De tratar De De adentrarnos En la actitud Que asume el testigo En un juicio penal Y uno Claro Esto no es Definitivo Ni es Digamos Palabra de Dios Absoluto Exacto Absoluto Gracias Pero si tenemos Nos damos una idea De cuando una persona Está mintiendo Porque hay una serie De señales Las señales son Por ejemplo El parpadeo Las manos El movimiento Del Y a mí no me pareció El diminos De este muchacho Que estuviera mintiendo No me pareció Yo puedo estar equivocado Porque yo no soy Un especialista En psicología Forense No lo soy Pero si tengo Conocimiento De psicología Forense Aunque no soy Especialista Y porque manejo La criminología Entonces Me pareció eso Mira Quizá yo esté equivocado Y tú tengas razón En el orden nacional No ha existido Un comentario De esa naturaleza Yo lo hago Yo no soy Yo no tengo que ser Yo no tengo que irme Con la corriente No que tú eres parte De la nación Yo soy Yo soy uno Míralo aquí Ya encontraste uno Uno Ahora bien Ahora bien Lo mejor del mundo Es que tú tienes ahí En tu celular Las conversaciones Y hay un trasfondo Que yo quiero Hacer mención ¿Fueron ellos Los que lo entregaron O es parte De la intervención Maliciosa Del propio estado Al teléfono Del coronel Y de este técnico Bueno Porque esa es una parte Que no me la han aclarado Porque la verdad Es que También Se etima La intimidad De la persona Y que esto se debe Lo producto De la situación De suspensión Bien Bueno Yo le voy a decir algo Ajá Y que es bueno Que tú reaccionaste Cuando yo te miré Dice Él aprenderá Es que Al momento de que se va Un momentito Al momento que se va A la investigación Y se hace como una especie De 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 sala Exército O algo así Nunca en la vida Primera vez que vemos Cuatro fiscales Frente a un Investigado Poniendo Y la primera pregunta Que hacen ¿Cómo te trataron? Bueno Yo se lo quiero preguntar A los abogados en ejercicio Un sainete Vámonos al WhatsApp Bien Iniciamos con Francisco García Pimentel Dice Buen día Yo creo que ese fue El gran show Esa grabación Les exorto A los que están protestando Frente a la junta Que no salgan a votar El próximo 15 de marzo No Así sea bueno Ustedes quieren que no se dé Pero Dios mío Uno tiene que Tragar Dice Al contrario La gente tiene que motivarse El problema Que cuando son a favor Entonces Sí Cuando son en contra Entonces No hay como la cosa Es que hay cosas incoherentes Como que tú no la puedes digerir No pero dejalo Pero dejalo Porque esa es su incoherencia Señora la televisión No es para estar En estos juegos De exceso de derechos Y de oportunidad De la televisión Tienen que hacerlo arriba Más objetiva Tenemos mucho De la pregunta del día Luis Gabriel Dice que no Continuamos Con Ramón Flores Dice Llama mucho la atención La gran cantidad de jóvenes Que se han sumado A protestas Jóvenes que nunca Se habían visto Tanto de clase alta Media y baja Jóvenes profesionales Que están despertando Y preocupados Por su presente Y su futuro Francisco García Nos dice Total de acuerdo Contigo Yerjan Fue a las autoridades Correspondientes Y mira que militar Se dirigió Estoy chivo con eso Bueno Dice el amigo El 4711 Dice Pero ese joven No encuentra que hablar Bueno No sé Si el otro Dice que él es del PLD Ok Continuamos Con el El 8920 Dice Ese tiene que ser Enemigo De Claro Del técnico De Claro No jamás Continuamos Con Carlos Dice Yerjan Es una bocina Del PLD Ah pues Para la gente El PLD Que me paguen Porque no me están pagando Buenos días Si Fulvio Fulvio está malito Y Belice Inés Agustina Dice Buenos días Ese joven Lo están implicando Que busquen los culpables Que hay pejes grandes En esa maniobra Dice Inés Dice El 8339 Buenos días Jóvenes Y porque eso Lo presentan A los colaboradores Del trama Y donde están Los cabezas De este El vocero De la policía Dijo que eran colaboradores Muy buenas Berlina Dice Mi querido Yerjan Te quiero mucho Pero tómate una ponsta ¿Para qué? Para que eso Para dolor Es un analgésico La ponsta Vamos a continuar Dice Junior Buenos días Pero Yerjan Tú puedes decir lo que quieras Y este pueblo está hablando Hagan lo que ustedes quieran Pero como quiera Se van El país se cansó Y que por qué Y que por qué la policía No grabó Cuando lo mandaron Para su casa Diciendo que estaba bien Debieron grabar Debieron entregarlo Dime tú Yerjan Tanto que defiendes A esos ladrones Yo lo hubiese entregado Yerjan Yerjan El 74 Ahora es primo mío Ahora es primo mío ¿Va qué vaina? Con la anuencia De quién se pinchan Los teléfonos En una orden Supongo que de la compañía Bueno y nos acompaña La señora Rosa Emilia Alonso Directora del Distrito Educativo 0706 Del Ministerio de Educación Saludos ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Buenos días Buenos días Buenos días Hola, hola Buenos días Cada uno Le agradezco de verdad La invitación A este tan gran programa Visto por todo San Francisco de Macorís Así es Muchas gracias Mire No, no, hay que corregirle La región, el país y el mundo Muchísimas gente Estados Unidos ahí Así es A nosotros también Le agradecemos su presencia Porque precisamente Luego de denuncias Que se hacen A través de nuestro espacio No hemos puesto En condiciones de contactar Y que puedan explicarnos Y sobre todo porque Sabemos que el país Entró en un proceso Eso de renovación educativa O de revolución educativa Y que hay una cantidad De recursos Que están distribuidos Para cumplir con ese fin Así es Y tenemos Y tenemos dificultades En escuelas Como la que ya presentamos Y la que usted tiene conocimiento Que la comunidad Ha decidido Para evitar Males mayores Paralizarla Y uno no se explica Que en tiempo De bonanza Para la educación Del 4% Educación tenga En nuestro En nuestra área De San Francisco De Macorís Ese tipo de problemas ¿Cómo se explica? Sí Bueno Precisamente Usted está hablando De la zona De Cruz de los Basilios Correcto Nosotros En el caso Digo nosotros Porque siempre me Acompaño De un equipo Del ministerio Y del distrito Estuvimos reunidos La semana pasada Con la zona Con los padres El ADP Y cada uno De los moradores Donde le explicaba Que ya el ingeniero Había hecho una licitación El mes de noviembre Ustedes saben Que diciembre Y enero Prácticamente No se desembolsa dinero No es febrero Y marzo Exactamente En la semana Que tuvimos Que fue la semana De elección Le iban a depositar El ingeniero Me informaron Que en esa semana No estaban haciendo desembolso Pero que en esta semana Sí A raíz De la El llamado Que hicieron a paro Para el día de hoy La zona completa Yo hice una cita Y estuve ayer En Santo Domingo En la Hoy Soy Y estuve también En el Ministerio de Educación Bien Inmediatamente Estuve allá Ellos contactaron De que En el día de ayer Ya se le había depositado El dinero de la licitación Esa es que los ingenieros Trabajan con licitaciones Entonces eso va a otro departamento Hasta que haya aprobado Y después Entonces va al banco Ya cuando está en el banco El ingeniero pasa y firma Y puede tomar posesión De los recursos Ayer a las 11 de la mañana Me comuniqué Con el encargado de base De ADP De la zona Con la madre La madre en el sentido Es representante De los AMAN Y la directora Para que dejaran sin efecto Porque ya hoy El ingeniero Inició a trabajar Estamos hablando De una escuela Que tengo las fotos aquí Esa escuela En el cruce Los Basilios Esa escuela Tenía 7 años Paralizada Antes de mi gestión Y en mi gestión Se ha logrado Prácticamente en tiempo RECO Porque no tengo Dos años en la gestión Ya que el centro Está Prácticamente listo Aquí tengo Lo que le hace falta Al centro Nada más La tiene digital En el celular Las fotos No actualizada Ajá Pero podría Podría enviarle Una memoria Incluso los Ajá Oh sí Oh sí Esa parte Que estamos presentando Ahí ¿Qué es? Ya exactamente Ya es el patio Ya como ustedes ven Eso no estaba Antes de usted entrar No, no, no No Esa escuela Simplemente tenía La estructura Y estaba llena De colmején Arruinada Siete años Ya ustedes saben Una obra Que implica Con mucha hierba Y todo Ya actualmente Está detrás Ahí ya lo que le falta A esa obra Que en 20 días Y es la palabra Que nos ha dado el ingeniero Ya está lista Ya está terminada ¿Por qué en 20 días? Porque le falta La parte de la jardinería Que ya le están Trabajando El filtro Que eco Un pozo tubular Que va a llegar El agua Porque una zona Que no tiene Un agua potable Exactamente No es acueducto La comunidad Lo que quería Es Que le habilitaran Una aula Y un baño Para entrar Los niños Reconozco Como directora Que el lugar Que está No es el lugar Apropiado ¿Verdad? Para detener Los niños Pero ¿Qué sucede? Cuando estamos Trabajando con niños En un centro educativo Puede tornarse Otra situación Y es que le pase algo A un niño Con una varilla O algo que dejen Los trabajadores Aparte que entran Todo tipo de personas Al centro No es seguro De tener los niños En esas condiciones De construcción No es seguro ¿Las clases Están suspendidas Entonces en este momento? En este momento Están suspendidas Pero repito Ayer a la once Llamé Para que por favor Suspendieran Suspendieran El paro Porque ya conseguimos Así mismo le decía El objetivo Que queríamos Y es que le depositaran Al ingeniero Y yo mismo Le garanticé Dale seguimiento Que ya el ingeniero Ya no me dice Dime Rosa Dale seguimiento Al ingeniero Hasta terminar Lo que nos falta Rosa Aquí ha habido Una denuncia Reiterada Sobre todo De Ramón Flores Con relación A la escuela De Getsemani Donde Un plantel Terminado Totalmente Pero todavía No ha podido Ser utilizado Por una carretera Una calle Que no De acceso Esa es ¿Verdad? Sí O sea por el entorno Fíjese Fíjese como está Hay otra Esa es la vía Principal Para llegar a la escuela Maestra Mire Vamos a ver Esa Esa tiene Esa es la parte De atrás Que no hay acceso La parte de adelante Es por donde están Los apartamentos La parte de atrás No va a haber acceso Que lo paren ahí Por favor Lo puede frisar Máster ahí Esa es la parte De acceso Ajá Esa es la parte De acceso Ahí sí ¿Cuál es la razón Por la que no Ha comenzado A usarse A usarse Ese centro Sí mire El centro Ya El día que estuvo El ministro Aquí En la inauguración De lo que es Perdón La inauguración No Es la entrega Del Del centro Del centro De atención A la diversidad A la diversidad Exacto Le dieron prioridad Exacto Inmediatamente Sí Personalmente Hablé Se está ocupando De otra parte De la educación Pero bueno Bueno Atrofiada Bueno Le personalmente Hablé con el ministro De ese caso ¿Por qué? Porque ya ese centro Tiene suplidores Tiene todos los empleados Nombrados Que están ahí Dándole mantenimiento Tiene bastante tiempo Nombrado Me dicen Ahora sí cualquiera Yo no me acuerdo Bueno Ellos están dando servicio Sí, sí Ya se terminó eso Están dando servicio Todo el personal administrativo Ahí está de sereno Está de guardián Todo le están dando servicio Y manteniendo a la escuela Porque ustedes saben Una escuela cerrada No hay docencia en la escuela Los maestros Que están nombrados Están distribuidos En la demás escuela Trabajando también Es decir Que no hay nadie Los que están nombrados En casa Ese caso Es de obra pública Nosotros ya estamos esperando Que obra pública Incluso Hacen dos semanas Que visitó el centro Visitó la zona Porque hay una cañada Que la comunidad Quiere que le La encachen Para completarla Yo mismo le decía Al señor Flores Usted parte de la comunidad Cuando iniciaron El centro educativo Y vieron la situación Ese es el centro Y vieron la situación De esa cañada Inmediatamente Inmediatamente Tenían que dirigirse O al distrito O dirigirse Al mismo contratista Para que junto Con la construcción Fueran trabajando También la cañada ¿Qué impide Que el centro Comience a funcionar Desde el punto de vista De ustedes? La entrada nada más Que es la calle No, pero ¿Cómo va a ser? Ah, no, pero Nos dicen que hay una cuestión De una cañada Eso es lo que ya estaba explicando Eso es lo que ya estaba explicando Porque ahora, mire Obra pública Obra pública No fue la llamada ¿Por qué me entró la llamada aquí? Entonces me descuidí Cuando termina una escuela Le hace la calle, ¿verdad? Entonces Al llegar un elemento más Que fue la cañada Entonces ellos vinieron A hacer otro presupuesto Mira, yo creo que Y le puedo dar Es decir Sacarle la responsabilidad Quitarle la responsabilidad Si quiera a usted Como del distrito Y a la educación Y a educación no A la dirección de obras Ok De educación Suponemos que el entorno Es estudiado Mediante estudio Topográfico Y Medioambiental Y estudio de suelo Y estudio de suelo Y me imagino Que la cañada estaba ahí Si Así es Quienes tienen que prever O es decir Prevenir Es el ingeniero Y el que hace el levantamiento Porque es una realidad Que están haciendo una obra Donde hay una cañada De hacerlo Debieron de irla implementando Conjuntamente Con La construcción Con la construcción Porque Ahora mismo Ambos márgenes De la cañada Que me imagino No son más de cuatro De tres metros Porque es bien estrecha Debieron de estar siendo También canalizadas De forma correcta Intervenidas Si la ingeniera Trabajó La parte de acceso Por donde está la cañada Le hizo como un pequeño puente Ah Sí Esa parte la ingeniera La trabajó La comunidad está pidiendo La cañada completa Ah ya Ese otro Ese Ese otra Ese otra La cañada Miren La cañada Pasa Antes De llegar al centro Entonces No es que cruza Cerca Dentro ¿A qué distancia? Pero no aparece la imagen ¿A qué distancia? Más o menos Como a Tres o cuatro Más o menos Metros de distancia No es No es No es Dentro Ni cruza por debajo Exacto Sino que es próximo Exacto Tienen que cruzar Por ahí la entrada Entonces Eso fue lo que ella organizó Para poder facilitar De hora pública Para la calle Hay un paso peatonal Por ahí Exactamente Mira Rosa Me gustaría preguntarle Nosotros Vimos Un levantamiento De información Que hiciera la ADP De una cantidad Importante De centros Que no están terminados Otros en condiciones Precarias Vicios de construcción En ese sentido Y debemos de recordar Cuando estuvo el ministro De educación Acá La situación Que se dio De plantear En ese momento En vivo De plantearle Todas esas condiciones Críticas Que tienen muchos Centros Acá y en el país Pero limitándonos A San Francisco ¿Cuál es la situación De esos centros Que están en esas condiciones? Ok Miren En el caso Ahora mismo Tenemos Cuatro centros Intervenidos Esta Alta Gracia Grullón Que se le hizo Una aula móvil Ya está lista ¿Dónde queda esa? Esa queda en Atillo Atillo Hay una en Madeja Que estaba falta Una cisterna También se le hizo Hay una En Los Cacaos Eso en La Yaguiza Que está siendo intervenida Con un baño Y el Liceo Miguel Cervantes Que incluso Ustedes lo vieron Que tenía situaciones También ya se le corrigió La parte de los baños Que ahí era Que tenía la problemática ¿Ese dónde queda? Sí No, esas son las Que están intervenidas Pero el Miguel Cervantes Ese liceo ¿Dónde queda? Ah, ok Ese está en Naranjo Dulce Naranjo Dulce O sea, ya se resolvió El problema de Naranjo Dulce Que ellos estaban Exigiendo por los baños Ellos sí En la parte de los baños Porque ellos exigen Construcción Pero ¿Qué sucede? Para la gente En Naranjo Dulce Que también lo digan Si se les resolvieron Casi frente a una curva Que hay antes de llegar A la gallina Exactamente ¿Qué sucede cuando? Pues te ponen a hablar A ti Y a criticar No, pero es verdad La gente de Naranjo Dulce Si ya les resolvieron Esa situación Pues también Que denle un toquecito A uno Para uno ¿Verdad? También decir Miren Aquí Aquí puedo El down Aquí puedo Demostrar En esta parte Como director A mí me toca Gestionar ¿Verdad? Gestionar Dar seguimiento A los casos Y algunos casos De construcciones Tienen que ir A licitaciones Porque la La parte que tiene Es con una cantidad Mayor de dinero Que se puede resolver Y eso va a licitación ¿Qué es eso? Ajá, exactamente Esas son las relaciones De los centros Que tienen situación En el distrito 0706 Ahí tenemos fecha Y todo De cuando nos lo recibieron Esto desde el 2018 Tengo aquí incluso Mire, esto es un seguimiento Que le doy Seguimiento A cada centro Y que le estoy Detallando La situación De cada uno De ellos Aquí están Los centros Que están En construcción El porcentaje Que están Todo eso Yo lo vivo Remitiendo Dándole seguimiento Porque es mi trabajo Porque a veces Yo le digo A los moradores Si tuvieran Mis manos Resuelvo ahora mismo Lo mío Es darle seguimiento Y a base De ese seguimiento Hemos conseguido Esas intervenciones Y tenemos dos centros Que están en licitación Que es la Máxima Tavares Que está en Los Arroyos Y tenemos otro centro Que es la Otacilio Que está en Los Aguayos Permítame Permítame De esta cara ¿Qué tienen esos centros? ¿Qué se le va a...? ¿Cuál es la situación De esos centros? Agrietas Agrietamiento total Ya Citraciones Mira, aquí tenemos La Escuela de Gesemaní Un noventa y ocho por ciento Escuela Espejo Tassilo De La Peña Un noventa y ocho por ciento Así es La Escuela de Los Ciruelos Un noventa y dos por ciento La Escuela del Cruce de los Basilios Un noventa y cuatro por ciento La Escuela Bendición Balbí Setenta y cinco por ciento De construcción La Escuela de La Loma De La Joya Un ocho por ciento O sea Espárate ahí un momentito Yo quiero llamar la atención A Los Basilios La suya está en un noventa y cuatro Y vimos cuatro por ciento Y vemos ahí una antepenúltima Abajo Ocho por ciento Ocho por ciento Que creo que Si, esa es la Loma de La Joya No sé el tiempo que tenga esa Esa es nueva Esa es nueva Es decir, que tampoco es tiempo Para criticar Para exigirlo Pero en un noventa y cuatro por ciento Creo que debieron Y ya usted le había dado Una información Reciente de ayer Así mismo Y deben ser Consecuentes Y darle un voto de confianza A la maestra Y a la directora Y no paralizar En esas condiciones Digo yo que es muy Está alto Ya la conclusión Por último Aquí La Politécnico de Las Caobas Un trece por ciento Ese está todavía Son nuevos Le falta mucho Son nuevos Ahí está Bien Y aquí tengo La relación que ella muestra Ha venido con prueba Que son veintidós Obras ¿Qué se habla? Entre las ¿Cómo se llama? Veintidós obras Que están En proceso Así es que se habla Y es la que ella Le está dando seguimiento En su gestión De dos años O menos de dos años Veintidós Y quiero mostrarle también Mire, ayer yo le envié Por WhatsApp Este fue el desembolso Que le hicieron el ingeniero Es decir, le estaba Hablando a la comunidad Con prueba Ahí está el desembolso Cruces de los Basilios Un millón Para terminar Ya todo lo que le falta Le envié por WhatsApp A esa comunidad Inmediatamente Recibí esa información Allá en Santo Domingo No, ya el ingeniero Hoy inicia trabajando Eso fue ayer Que él recibió el desembolso Pero si de aquí Llega adelante Entonces cualquier retraso Ya es responsabilidad Del ingeniero Y no de Rosa no va a permitir eso Porque ya lo dijo Que el ingeniero Solo ha dicho Exactamente Una prensita Porque es algo Que es preocupante De todo esto Ciertamente No depende de manera directa De usted Pero tenemos Veintidós centros Acá en condiciones De reparación De reparación Y solo hay cuatro Centros intervenidos En estos momentos Estamos hablando De un porcentaje altísimo De centros educativos En San Francisco de Macorís Que necesitan ser arreglados Y que no tienen Una respuesta En estos momentos Vamos a decir A resolver el ministerio Bueno Puedo decir Que se tiene Respuesta Paulatinamente ¿Cómo así? Porque las obras Que van a licitaciones La van llevando Poco a poco Ya ahora tenemos Dos obras en licitaciones Y Decirle a la comunidad Educativa Que entre todos Podemos Avanzar Yo como directora Seguir dando Seguimiento Asistencia Allá Directamente En la sede A la OISO Y en las obras Que sean de ellos Para buscar soluciones Pero necesito De su apoyo También Y colaboración Así es Bueno Gracias A la señora Rosemilia Alonso Directora del distrito 0706 Oíste Pacheco Así que se habla Con prueba Mi amigo Pacheco Para que llame ahorita Feliz Rosario O del Rosario No Rosario Del Rosario 7824 Dices Entonces el público Si puede escuchar Sus análisis Y él no puede Escuchar a los demás ¿Qué aprendió Él como comunicador? Es verdad Laura Ese tipo de gente Dice que orientando A un pueblo Me refiero a Yerjan Ay ¿Cómo fue que fue lo que Yo te lo digo ahora Entonces Por eso te expresaron Queda menos Queda menos Oye lo que dice Tony Reyes Yerjan La verdad es que Yerjan Es como de maldad Es Yerjan Que lo digan como quieran Tiene una forma chueca Y carente De 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 esencia Con neutralidad Lo ve ahí Pues Dilo que tú quieres decir Tony Pero tú no tienes que Tú no tienes que Denostar mi comentario Ni mi opinión Dice él Pues si ese técnico Hubiera tenido esa lesión Hubiese estado En licencia médica Ya que de un minuto A otro Su salud Se fue abajo Lo que habló Amado Sobre El El Diminu Y el individuo O sea 100% Con lo que decía 100% de acuerdo Y dice él Solo a Yerjan Se le salió El partido En su análisis Deja libre Ese espíritu espía Si a tú también Porque tú eres del PRM Yuli Del sector Santana En relación a la pregunta Del día Que si la pregunta Es la siguiente Considera usted El uso de boletas físicas Para las elecciones Del 15 de marzo Podrían garantizar La imposibilidad De boicotear el proceso Dice ella Que para nada Continuamos con Diego Hernández Que dice No se le puede Echar culpa al técnico Es un héroe nacional ¿Eh? El coronel Y el técnico Debían estar protegidos Por el gobierno ¿En serio? Esas dos personas Deben de ser reconocidos Héroe nacional Pero Yerjan Debe ser una bocina Del gobierno O es un peleadista Enfermo Atención Juanito Antigua Luis Núñez Miledi Mándame mi cheque Porque me están usando Vamos a justificar 7992 Me dice Me da mucha pena Un hombre joven Como Yerjan Oye Esta me gustó Con una mente Tan oscura Pero Dios mío Eso depende De las perspectivas Continuamos Willy nos mandó Esta foto Ah mire Hoy tenemos la información Que nos han estado enviando La Eucaristía De clausura Del novenario Por la muerte Del licenciado William Ramón García Castillo Este jueves 20 De febrero A las 4 de la tarde En la catedral Santa Ana Ahí está Ahí estaremos Invitamos a todos Los amigos De William A que nos acompañen Ok Ya la pasamos Emilio nos manda Esta foto Que dice Emilio Dice Ah Emilio participó Como delegado De su partido Ayer Y dice El PHD Se ve Muy grave El PLD Tenga Sistema Para saber Por quien vota Cada ciudadano No Emilio Eso se explicó Ya Eso se explicó En Manuel Alvarado Dice En relación a la pregunta Del día Claro Deben de ser garantizadas O como es Que la oposición Quiere que los elijan Por aplausos Caramba Dice Yerlian Es de lo mío Es un fajador Emprendedor Dejen su falacia Haters Le llama No le digas nada No le digas nada Y Belice Pantaleón Nos dice Cuando es que hay huelga En San Francisco Estoy equivocada No no Esos son los fascinerosos Que están llamando a eso Te están marcando ahí Que el 76 Ah El 76 Entre el 4 Vamos a ver que dice Ok Con la anuencia De quien se pinchan Los teléfonos Sin una orden Supongo que con la De la compañía Entonces el dice Que le expliquen Que Como es que Un juez Puede dar orden Que no sea Por las causas legales Dígase Seguridad nacional Aquí hay gente Escuchando conversación Cuando se pinchan Los teléfonos De manera ilegal Lo hace un técnico Un conocedor del tema Pero lo hace Sin anuencia De la compañía Que rinde el servicio Francisco Javier dice Aparece el técnico De claro Tu abollado Y nos tiran bombas A los que protestamos Indignados Y la policía Pregunta Ay padre Quien hizo eso Que sarcasmo Dios Y el 4301 Nos manda un video Escríbanos Vamos a ver Félix del Rosario Que si ahora Había borrado el mensaje Vamos a ver Que dice Félix Dice Yerjan Nosotros los televidentes Te damos la oportunidad De que tú entres A nuestro hogar Bájale dos rayitas Y comporta Y se le agradece Que nos den esa oportunidad Pero Cuando la gente Va a llamar aquí O se va A expresar por ahí Tiene que hacerlo Sin denostar A la persona Porque nosotros No denostamos a nadie Si es que lo que dice La gente Es denostante Exacto Hay que tener cuidado Señores Gracias Por la compañía Les recuerdo La pregunta del día Antes de continuar Con el Resto del contenido Considera usted El uso de las boletas Físicas Para las elecciones Del 15 de marzo próximo Garantizan la imposibilidad De boicotear Los comicios Venideros Escriban Al 829 451 3381 Y díganos Su opinión Les recuerdo La astucia ciudadana Del pueblo dominicano Para cada proceso Con cualquier sistema Bien Nos lo ha enseñado De golpe Si señor Bueno Está con nosotros La doctora Andrea Manjarres Ella es nuestra psicóloga Que viene toda la semana A orientarnos A orientarlos a ustedes Y hoy vamos a O ella va a conversar Con nosotros Acerca de la construcción Del yo político El voto responsable Es interesante Esta intervención Eso habla Buenos días Doctora Andrea Manjarres Buenos días Muy buenos días ¿Cómo estás? Qué bueno verlos Muy bien Eso habla De un ciudadano Pleno De un ciudadano Responsable Sí Exactamente Cuando me preguntaba La producción Bueno ¿Cómo conectamos Lo que está pasando? A veces tenemos Una visión de la psicología Muy como la psicología Individual Pero realmente Hay una psicología Social Política Que también tiene Cosas que opinar Al respecto Del tema Entonces Lo primero Entender Que la acción Política Tiene que ver Con el Cómo me relaciono Con el otro Hay un doble juego Primero Cómo hay un proceso Identitario O sea Cómo yo Me reconozco Y en este caso Cómo me reconozco Como ciudadano Lo que significa Para mí Ser ciudadano Lo que entiendo Que la responsabilidad Social que tengo Con cosas tan importantes Al ejercer La democracia Como lo es El voto Y otro aspecto Muy importante Que tiene que ver Con la toma De decisiones O sea Cómo yo Estoy Tomando la decisión En este caso De por quién Voy a votar Qué partido Apoyo A qué candidato Apoyo Y a mí Sinceramente Me parece Triste Podría ser La palabra Cuando pensamos Que muchas De las personas Dicen Ah, eso da lo mismo Quién sube Todo es lo mismo Yo voy Y el que me dé Cualquier 500 pesos Un mil pesos Un pica pollo Un pica pollo Entonces no nos damos Cuenta La responsabilidad Que implica El ejercicio Del voto Entonces Que cuando yo hago esto Lo primero es que Pierdo el empoderamiento Que tengo Como sujeto político O sea No reconozco La importancia Que tengo yo En el ejercicio De la construcción De país Sí Porque entonces Uno dice Una sola gavidota No hace verano Sí Pero es que son Miles de personas Que piensan lo mismo Ah no Mi voto no cambia nada Hay miles de personas Pensando eso O sea Esa es la extensión Muy fuerte Que hace que Los imprudentes Los que menos calidad Tienen Ganen Incluso A veces queremos Votar por un candidato Simpatizamos por él O por un partido Pero no Dicen A mí me gusta Fulano Fulana Pero yo no voy a votar Porque no va a ganar Y yo para qué voy a votar Porque no va a ganar Entonces muchas veces También Dejan de ganar Otras personas Que quizás están Fuera del sistema Tradicional Porque tomo Ese tipo De iniciativas Sin ningún tipo De fundamento ¿No estará eso Relacionado con la pérdida De la ideología Política En el mundo actual? Un mundo que se ha simplificado Tanto que se ha convertido En una aldea global Sí Somos sujetos Enajinados O sea La pérdida De quién soy yo Y mi incidencia En el mundo Es un poco Eso es lo que Lo que también ocurre En el día a día Autores como Lacan Plantean tres elementos Muy importantes Con relación A la toma De la decisión Del sujeto político ¿Usted conoce por casualidad La anécdota? Bueno Fue algo que pasó Realmente El caso de Eduardo Edi Chivas En Cuba Eduardo Chivas Era el presidente Del partido Ortodoxo cubano Era un demócrata Carta cabal Y acusó Al presidente De turno De haber cometido Un acto de corrupción Creo que era Prioso Carras El presidente De Cuba En ese momento Y él Lo dijo Por la CMQ Que era una radio Cubana Muy La más escuchada En ese momento Incluso Llegaba aquí A la República Dominicana Por ahí Por Higüey La cuestión es Que Él Dijo Dijo eso Y dijo Mañana le traigo la prueba Y no pudo conseguir Lo que quería Y se dio un tiro En el aire Se suicidó O sea Claro Eso es un extremo Pero lo que quiero decir Con esto Es que Una responsabilidad Exacto Ahí era que quería llegar Exactamente El punto de la responsabilidad Y mira Eso se conecta mucho Con lo que iba a decir Hay tres elementos Fundamentales Cuando hablamos De la decisión Del sujeto político Por un lado Es el ejercicio De voluntad O sea ¿Qué entiendo yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi empoderamiento? ¿Qué me orienta? ¿Qué me motiva? Mi bienestar Únicamente personal Ah Porque si gana Fulano Fulana Yo voy a tener Un nombramiento Voy a tener una botella Un beneficio O una voluntad De un bienestar Colectivo Que es lo que nosotros Quisiéramos pensar ¿Verdad? Y también voluntad En términos de Pensar En la inmediatez Ok De la magnitud De la responsabilidad Pero también tenemos Que ser conscientes Que lo que está pasando hoy Va a tener fuertes implicaciones En la construcción De mañana del país Otro elemento Otro elemento Es la acción ¿Qué es lo que? Ok Yo hice Un acto Reflexión Pero ahora ¿Qué finalmente Es lo que yo hago? ¿Y qué tipo de acciones Tengo también? Mis acciones Influyen No solamente Sobre mi propia decisión Sino también Sobre la decisión De otros Muchas veces Vemos aquí Que nos acaloramos Mucho con los temas Políticos Y no Tenemos discusiones Realmente reflexivas Sino más bien Muy desde el impulso Pero poco Desde la razón O sea ¿Cuál es tu argumento? Tu argumento real La profundidad ¿Cómo has estudiado El perfil De ese candidato? ¿Qué ha estudiado? Hasta el momento En los cargos Que se ha desempeñado ¿Cómo lo ha realizado? Y no una cuestión Únicamente Desde lo emotivo Desde el impulso Desde las pasiones Que puede levantar El acto político Como tal Entonces esas acciones También O nos lleva A sumar A lo que somos Como país O al contrario Nos lleva a arrestar Yo por ejemplo Estoy sorprendida Gratamente sorprendida Porque yo pensé Que después de la suspensión De las elecciones En San Francisco Iban a haber más problemas De los que hubiera Doctora No De hecho Eso es lo que nos ha dejado Estático Porque políticamente Me vi en un momento El domingo Con la presión Como abogado Del grupo político Al que pertenezco Y nos adentrábamos Cada momento Que llegaba Informe De irregularidad En colegios Hacia la consecución De un plan De impugnación Que se yo Que es para papá Pero cuando ya llega Al punto De su cúspide Es en las 10 De la mañana Por ahí Y yo mismo Dije en una reacción Esto es insoportable No creo Que nosotros Debemos permitir Que se continúe Votando En estas condiciones Ahí me dice Espérate Que te va a hablar El presidente De la junta Y ahí dio La información Te quiero Hago este relato Porque para mí En lo que Estaba Imbuido Sentí Que iba a ser Un estallido Afuera Y la reacción De la sociedad Quizás se preservó Y prácticamente Lo asumimos Con mucho civismo Que es la parte Donde yo digo El lunes Lo que me da pena Es Que el pueblo Haya reaccionado En una oportunidad De votar Masivamente Y a la vez Se le haya enviado A la casa Y Y El poder político No haya visto Y haya correspondido Acorde A ese proceso Doctora ¿Qué usted cree Entonces Que responde Esta reacción De De la ciudadanía De O sea Esa parte pasiva Porque realmente Prácticamente No sucedió nada Luego de la suspensión Y la doctora Se sorprende De que no hubiera más Pero nosotros Estamos sorprendidos Quienes vivimos acá De que si haya Eso poco Que usted ve O sea El hecho de que en el país Entero Haya manifestación Cosa que no es Acostumbrada aquí Realmente Esto es un Vamos a decir Un movimiento O una manifestación Que la República Dominicana Igual que lo que sucedió No pero yo me refería A manifestaciones violentes En San Francisco Ah en San Francisco Propiamente Y de tipo violento Porque es muy distinto Y yo lo apoyo Totalmente Yo entiendo Que tenemos que manifestarnos O sea Tenemos que manifestarnos Como todo Porque es que Esto es un hecho Sin precedentes Hay que pensar Que es lo que está pasando Y que es lo que tenemos Que cambiar Y ahí está el otro elemento Que está en la construcción Del sujeto político En la toma de la decisión Y es la responsabilidad Ah eso pasó Acá en San Francisco Porque tenemos grupos Que solamente hacen protestas Por las calles Y por los contenes Y las cosas Pero por situaciones reales Que si podrían impactar De manera positiva A nuestro país Y a nuestra sociedad No protestan Exacto Ahí hay que revisarlo Un poco Esa parte Entonces Ahí está el asunto De la responsabilidad ¿No? ¿Cuál es? ¿Cómo asumo La responsabilidad Frente a esto? Que yo no puedo pensar Ah eso es un problema De ellos Es un problema del otro No Hay una frase Que me gusta mucho Y es que los pueblos Tienen los gobiernos Que merecen O sea Somos nosotros Los que escogemos Nuestros gobiernos Somos nosotros Los que también De manera pasiva Permitimos Lo que está pasando Sí Que realmente Aunque Ha habido una respuesta Civil Y claro Se han hecho marchas Que vestido De no sé qué Pero Debió haber sido Una respuesta Pacífica Cívica Todavía aún más fuerte Porque son cosas Que no se pueden permitir ¿No? Más contundente Exactamente Entonces La invitación Ante esto es Primero revisar Qué entiendo Qué entendemos Cada uno de nosotros Por el ejercicio Político No la politiquería Barata No, no, no El ejercicio Político El cómo Nos construimos Como país El cómo Pienso Que mi voto Sí puede Cambiar Mi voto Sí puede Cambiar Lo que pasa En mi país Porque si Cada uno Uno de nosotros Asume Con voluntad Con voluntad Con acción Y con responsabilidad La decisión De elegir Quienes van a ser Nuestros líderes Quienes van a orientar Hacia dónde Nos vamos a construir Como país Pues entonces Vamos a tener Un país diferente ¿Usted cree que Estamos hacia La disolución De lo político? Yo creo que Lo político Por si es imposible Bueno, depende De lo que entendamos Como político Desde la postura Lacaniana Que es la que Estoy asumiendo En psicología Lo político Es el acto De convivir Socialmente Y administrar Lo social No, me refiero A lo político De alcanzar El poder O de dirigir El poder Bueno Yo entiendo Que Porque hay Una Siempre El hipo En su Era del vacío Establece Que el individuo Vive En un Tránsito Un tránsito Por la vida Sin Contenido Sin Base Y sus Logros Lo que Lo llevaron Ahí No son De mucha Permanencia Es decir Que es pasajero Es rápido Yo creo que Todavía nos falta Un poco Para que desaparezca Esto Pero Sabes que Si quiero Como rescatar Y es que Por ejemplo Los colegios Las universidades Tienen que abrir Espacios Por ejemplo Los maestros Tenemos la obligación De abrir Espacios De debate De esto Para que Nuestros chicos Pensando Reflexionando Críticamente Hablemos De esto Que está pasando Con la política Claro Que no podemos Estar a un lado De lo que está pasando Como país Y que todos Tenemos que asumir Una postura Responsable Y activa No pasiva Activa Frente a lo que Muy de acuerdo Doctora Pues no Los contactos Dirección Para quienes Quieran consultar Con usted Bueno Les recuerdo Amigos Que estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste Pueden pedir su cita Al 809-588-7080-263 También pueden Escribirnos A través De nuestras Redes Sociales Andrea Manjarres Psicóloga Y sugerirnos Temas Que quieran Que desarrolle O también Contactarnos Para consultar Muy bien Muchas gracias Muchas gracias A la doctora Andrea Manjarres Vamos al Whatsapp Vamos a ver Que dicen Nuestros amigos Televidentes Estoy esperando A Pacheco Que llamo Muy bien Ramón Flores Nos dice Da pena Y vergüenza Y dice mucho De estas malas Autoridades Ver escuelas Con 98% Y que no terminen Siendo una necesidad Urgente Para la comunidad Él nos manda Un video Donde unos niños Hacen Alguna solicitud Del C Como en torno Al A la escuela Quiero preguntarle A Ramón Flores Si está Aún viéndonos Cuando se inició La construcción De esa escuela Ok Si tiene ese dato Que se me pasó Preguntárselo A la directora Ramón Dos años atrás Si tiene el dato Por favor enviarnos Más o menos La fecha aproximada De cuando se inició La construcción Eso viene siendo Como 2017 2000 Ahí Pero Eso que él dice Tiene mucho De razón Porque como es que Te hacen una Construcción Y te la dejan A medias Por Dios Por la improvisación Lo que está Pero que él no puede Dejar la cañada Dejar las cañas Y la supervisión Dios mío Hay algo que nosotros Tenemos que entronizar Es decir Que tenemos que analizar Cómo se ha ido Desarrollando La ciudad de San Francisco De Macorís Yo he dicho En ocasiones Que el urbanismo En San Francisco Un tanto De forma Desordenada Pero esos barrios Y sobre todo Vister Valle Es el producto De una ocupación Es decir Que no fue producto De la De la De la planificación De la ciudad Y hoy tenemos Que convivir Con estructuras Que se realizan Ahí Pero con las dificultades De la falta De planificación Anterior Muy bien Continuamos con Jorge Luis Dice Quiero ver esas personas En el piquete De ayer Apoyar A los afectados De Muné Bueno No se le puede obligar Jorge Luis Porque La verdad que Lo de Muné Es algo que va A repercutir socialmente Pero recuérdese Que usted tampoco Le dio participación A nadie Cuando usted estaba ganando Cuando usted lo estaba Guardando Ni me preguntó Tampoco Si me hubiesen preguntado En la asociación Duarte En la asociación Duarte Inmediatamente Claro Diego Hernández Dice No pero mira Independientemente de esto Ellos están buscando Que alguien O que nosotros Los comunicadores Alcemos la voz Para que se involucren Sectores Que debido A la formación De estas empresas Con unas características Y a la vez Se vendieron Como otras Ellos cayeron En la trampa Como mucho Se le ha dado Apoyo a ellos Yo pienso que si Claro que si Porque realmente Es algo particular Que la sociedad Lo ha tomado Diego Hernández Dice No se le puede Echar culpa Al técnico Aunque ya le leímos Que es un héroe nacional Entonces luego dice Pero Gerjan Debe ser una bocina Del gobierno O está un peledeísta Enfermo Por Dios Dice Diego Oíste Juanito Antigua Oíste mi lady Danny Díaz Mándame lo mío Dice En la zona de la pregunta Del día Dice Claro que si Es mucho mejor Y que a la hora De hacer la carta Haya constancia Haya vigilancia Para que no le agreguen Ese leito Al uno Ahora quiere hacer bocina De porcelana Con el salario Ahora El hijo de César Medina Gana Dique más de 300 mil Con el consejo De Pueblo Nuevo De Bancos Reserva Dice Buenos días Excelente maestra Andrea Manjarres Dice Yudelca Dice Víctor De acá de San Francisco Y en la junta central De Santo Domingo No hay cámara Tiene que haber cámaras Esa misma pregunta Me hacía yo Dice María Durán Dice Buenos días A todo Ella nos escribe Desde Queens New York Buenos días A todo mi pueblo De San Francisco Buenos días María Un abrazo Vamos a una llamada Telefónica Que tenemos Buenos días Buen día Buenas Adelante Adelante Le escuchamos Ahora No es fácil Sí Usted sabe que yo me estaba riendo En este momento Es Manolo que habla O Manolo ¿Cómo están ustedes? Bien Bien Manolo Viendo ciudadanos Expresándose En contra de Yaya Pero pidiendo democracia Jejeje Ah Todo el mundo sabemos Y ellos saben Que Yaya Ni es bocina del gobierno Ni corran el gobierno Ni es peledeísta Claro que no Entonces ¿Qué democracia Es que están pidiendo Cuando un ciudadano No puede expresarse Según su creencia ¿Dónde está la democracia? No es que de una vez Te ponen el título De bocina Es una risa Es decir Que tener una oposición Contraria A la oposición Tony Gregg Que yo lo conozco Hace mucho Que ha aspirado A cargo político Y no ha podido llegar Por la poca capacidad Que tiene No pero no Pero ahí Yo creo Yo creo que no es necesario El profesor que llama Que yo no sé Si está pensionado O no O es que no trabaja No 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 Escúchame Él es pensionado Él es pensionado Y es un aporte Él le aporta Cada vez que llama Hace un aporte A los temas Ahora Jarjan En un momento Hoy Malinterpretó Su inicio Porque es distinto A otro televidente Que tuvo una conversación Con nosotros En día pasado Y yo le dije No un momentito Porque se llevó Llegó a señalar A Carolina Y luego quiso señalarme a mí Así no Ahora Lo de hoy De Pacheco Intentó Diferir de Jarjan No no denostar Porque una cosa es diferir No 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 Eso es bueno aclararlo El discurso de Jarjan Y plantear tus argumentos Pero uno no tiene que denostar Y por eso le digo a Manolo No hay que denostar a Tony Reyes Claro que no No para nada Porque Tony tiene sus aportes Porque no Lo que hay que es Plantear los argumentos Miren Bien Entonces en este momento Vamos nosotros a Escuchar a Amado José Rosa ¿Qué nos tiene Amado? Traguro Miren No que va Mira La situación por la que estamos Atravesando Y lo que hemos visto Hasta este momento Me tiene con mucha preocupación Y me tiene con mucha preocupación Porque uno Uno nota Que hay Una situación Dada El pasado domingo Dieciséis Con la suspensión De las elecciones municipales Posteriormente Los acontecimientos Que se han desarrollado Alrededor De esa De esa cuestión Y las denuncias Que han surgido A raíz De lo que aconteció El dieciséis Lo que Lo que veo es Que tanto la oposición Como el gobierno Se está echando la culpa Culpable es aquel Culpable es el otro Y definitivamente Lo que estamos viendo Es una especie de Comedia Es una especie de zainete Es una especie De obra De teatro De mal gusto Porque nadie asume La responsabilidad Social y política Que debe asumir Aquí no es un tema De No es un tema De que tú eres culpable O yo soy culpable Es un tema Es un tema De que si se hace Una investigación Seria No lo que está pasando Ahora Indudablemente Que esa investigación Seria va a arrojar El resultado De quien es El responsable Real De lo que pasó En realidad Nosotros estamos Acudiendo A un pleito A una garata Con puño O sin puño Vamos a quitarle Lo del puño Pero estamos acudiendo A una garata La típica De la gallera Donde tú me echas La culpa a mí Y yo te echo La culpa a ti Donde no hay Un fundamento Para explicar Por qué tú tienes La culpa Y por qué yo tengo La culpa Ver esto que vimos Hace un momento El video que vimos En medio de una Investigación tan seria Como una investigación Donde se está tratando De esquilmar La voluntad popular En una nación Democrática En un estado social Y democrático De derecho Es de muy mal gusto Implica Que Las autoridades Nuestras Se han desbordado Al 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 grado Se han desbordado Al grado De llevar Un asunto tan serio A una simple Discusión de esquina A una simple Discusión de patio A una simple Jaladera de moño De comadre Y eso es doloroso Para un país Que necesita Tanta institución Adicionalidad Y que necesita Tanta responsabilidad En el manejo De la cosa pública ¿Cómo nos estamos Manejando? ¿Cómo es posible Que en medio De una investigación Ministerio público Policía nacional Hagan un show Hagan un show Mediático A través de las redes Sociales Poniendo un video De parte De esa investigación Míralo ahí Primero eso Y después Las declaraciones De la policía Ustedes vieron ¿Cuál fue la primera Pregunta que le hicieron En el video? ¿Cómo le trataron? Eso te indica a ti Que fue algo montado Por Dios Es que estamos Perdiendo el juicio Estamos perdiendo La cordura En este país Ya hemos perdido Ya hemos perdido La cordura Las autoridades Nuestras Lamentablemente Han llegado A un estadio En el cual No importa Enseñar el refajo Antes Nos cuidábamos De muchas cosas De que las cosas Se hicieran Miren Déjenme Déjenme darle un dato El perínclito Barón de San Cristóbal Yo entiendo Que ese sí Es justo Ese comentario Mira Mira El perínclito Barón de San Cristóbal Era un sátrapa Un asesino En el poder Me refiero a Trujillo Un asesino En el poder Un hombre Que mantuvo A fuerza De sangre Y fuego Una dictadura Por 31 años Pero En un momento Tuvo un desliz Amoroso Que tuvo mucho Pero ese Pifió Y resulta Sí Con María Martínez Y resulta Que a él Ella le salió Embarazada Y entonces Él estaba casado Con una tía De Joaquín Balaguer Con la señora Ricardo Tía de Joaquín Balaguer ¿Tú sabes lo que él hizo? Que él Hizo que sus Acólitos Cambiaran la ley De divorcio Para que incluyeran En el divorcio En la ley De divorcio Un articulito Un parrafito Que dijera Que dentro de las causas Del divorcio Estaba la esterilidad De una mujer Si una mujer No podía Darle un hijo A una pareja Entonces eso Era una causa Para divorciarse Él se divorció Ya Basado en esa causa Se casó Con María Martínez Y la ley La volvieron a modificar Y la pusieron Exactamente Como estaba Antes de eso Después que pasó Exacto Y por eso La ley La ley de divorcio Es 1306 bis ¿Tú no sabías ese dato? No lo sabía Es que tú tienes que estar Con los viejitos también Claro Con los popis Pero no claro Pues mira Él le agregó eso Por eso Por eso que la ley 1306 bis Porque lo único Que le quitaron Fue eso No te rías Son diabluras Pero oye Pero oye ¿Dónde viene la moraleja? Quiero Te concluyo Oye la moraleja De esto Él era un Maldito Está bien Pero hacía las cosas Que parecían Ser correctas Y hasta muy irresponsables Sí Entonces por Dios Señores Porque Yo voy a hablar De él Por Dios Señores Lo menos que Yo esperaba Del relato Era que él maniobró Para que alguien Se hiciera cargo De la paternidad Del muchacho O para No Se puso loco Con esa hembra Le gustaba esa hembra Tanto así Que dejó su mujer Su mujer La Ricardo Que venía De la más rancia Sociedad Santiago La dejó Para casarse Con María Martínez Que no tenía Muy buena Muy buena imagen De la sociedad En ese momento Pero esa fue La que le gustó Sí, sí Pero si lo que quiero Es que tú enfoques Bien amado A donde ibas De la importancia Por lo menos De cuidar De cuidar Las apariencias Exacto De cuidar Las apariencias Amado Esta gente Están en un punto Que no les importa nada Eso es una manera Descarada y burda Sacar ese video Para que se vea Que al joven No se le hizo nada Que se cuidó Por Dios Señores El momento En que El momento En que le dieron El toyo Se le ha Se le ha brotado Es decir Cuando la junta Está mala Se bota el aceite Exacto El momento En que le dieron O que lo forcejearon Con él Que le dieron La tabana Le dislocaron El hombro Y le hicieron El esguince En el tobillo Que se puede producir Por un batazo Puede ser Puede producirse Y también Por un revalor El batazo Deja un hematoma Pero el esguince Hhincha Y él tiene que tener Un hematoma En el pie No, no, no Él tiene una Una hinchazón En el pie Correcto Entonces el batazo Deja un hematoma Yo fui víctima De un esguince Por un revalón Que di En una finca Ahí En el contato Se me hinchó el pie Y me pusieron El nervio Se estira Exacto Se estira En un momento Que no tiene La suficiente agua O la Movilidad Una llamada Vamos a ver Quien está al teléfono Buenos días Buenos días Hola Irka Bien, muy bien Hola Irka ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Y ustedes bien Lo veo muy bien A los cuatro A mi querido Y adorado hermano Hola Próximo regidor De San Francisco De Martín Próximo Así es Irka Irka y yo Tú no estás pirando No, tú no estás pirando A defender a Danilo Muy bien Irka A defender a Danilo No, yo no defiendo a Danilo Irka Es lo mejor Una cosa Referente a lo que está diciendo Amado Siempre me he encontrado Extraño Que ese mismo grupo Criticaba tanto El gobierno De Trujillo Por todas las cosas Que hizo Criticaba a Balaguer De dictador Y eso Y ellos Ni siquiera Guardan la compostura Porque te voy a decir Cómo es que Danilo Ha gobernado este país Si nos damos cuenta Y hacemos un análisis Real De que él Tomó el gobierno Todos los procesos Normales En un país Democrático Con Danilo Medina Ha sido Traumático Si son internos De su partido El país Tiene que sufrir Si es del país Peor todavía No respetan La ley Porque él ha actuado Como que esto Es una herencia Que su papá Y su mamá Le dejaron Y habemos 10 millones de esclavos Que hay que hacer Lo que él diga O lo que él diga Trujillo señores Cumplía tanto Con la ley Que él ponía Un tetraferro Pero ponía Un intelectual Por cualquier cosa Como presidente Y él estaba El peinado era él ¿Entiendes? Pero este no Este quiere poner Un burro Para que todo el mundo Para reírse De lo que hemos estudiado Irca 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 Mi corazón En honor a la verdad Tú no te acuerdas De cuando En el año 2000 Hipólito Mejía No había alcanzado El 50% Más un voto Y fue el propio Danilo El que dijo Para no causarle Problemas al país Y eso está Yo lo presenté Hace varios días Irca Yo voy a reconocer La victoria Él pudo haber Seguido La fiesta Y provocarle Situación al país Pero no lo hizo Por lo menos Por lo menos Vamos a hacer Vamos a reconocerle Esa parte Ahí fue democrático Mira Déjame decirle Una cosa Déjame decirle Que yo si tengo La historia real Porque fíjate A las 12 de la noche Oye hasta las hienas Tienen un momento De no mesa Pero a las 12 de la noche Fue enviado Danilo Con Amilcar Romero Que era el enlace Con Balaguer Sí, sí Ella era muy amigo A las 12 y media De la noche Y Balaguer le dijo Que no le daba Juguete A niño mal creado Dos veces Está bien No tenía otra cosa Que decirlo Ya Está bien Gracias Irca Bueno al final Quiero redondear Mi comentario Con lo siguiente Señores Tenemos que ver Lo que está pasando Con sentido crítico Y ser ecuánime Muy ecuánime Porque parece ser Que la gente Que de alguna manera Provocó esta situación Y deberá llamarme Para que me desmienta Que no fue así No, no, no está No lo está haciendo ¿Cómo es posible Que volvamos a la época De Mirambó? ¿Te acuerdas de Mirambó? Sí, que se lanzó por allá Se tiró de la segunda planta Del Palacio Nacional Cuando estaba acusado De un Del Palacio de Justicia Del Palacio de Justicia O sea, se tiró O lo tiraron Es lo mismo que está pasando ahora Este muchacho llegó bien Se cayó Se golpeó O lo golpearon Entonces No se puede llegar a eso Y no se puede llegar tampoco Hay una nomenclatura El poder El poder tiene su nomenclatura Y una de las nomenclaturas es Que el poder exige Que las cosas se hagan Pero que se hagan bien Aunque sean mal Pero que aparenten bien ¿Tú ves? Eso se llama En Colombia surgió la figura Del falso positivo Exactamente Que aunque sabemos Que procedimentalmente No está bien Pero El resultado El fin Resulta bueno Exacto Bueno Señores Vamos al WhatsApp Bien Vamos a iniciar Con Víctor Troncoso Desde Atlanta Ah, mi hermano Víctor Un saludo para él En Atlanta Corriendo frío Antes de leer a Víctor Vamos a tomar la llamadita Buenos días Ok, ok Buenos días Adelante Buenos días Se fue parece Se fue Bien Vamos a ver Vamos a ver Buenos días Le escuchamos Yo quiero defender Que si alguien De ese anillo Que la gente Lo deje quieto Que a la gente Esa es su derecho Gracias Esa es la anillo Que no lo ataquen tanto Claro Yo defiendo a que yo quiera Como defiendo a una amiga mía Como defiendo A la candidata vocal Del PRM En la peña En San Francisco Ah, eso que lo dicen Los PRM y a Francis Rodríguez que lo defiendo que es mío pero los perremeditos nos llaman a decir que yo he defendido y defiendo a una candidata vocal de la peña que no la puedo mencionar aquí porque como no tengo autorización por la publicidad pero ellos saben que yo la he defendido hay otra llamadita Buenos días, buenos días los cuatro los se murieron pero el ya ya lo daña todo nada más defiende al bendito al PLD porque por ejemplo mira cuando dice amado, felicidades amado que dice del batazo no, no, de una vez salió a defensa, o sea que todo lo bloquea es como una bomba tú dices que yo lo daño todo pero te gusta te queda ahí un abrazo a toda la gente que nos tiene a ella le gusta el programa, hay que admitir que no por ti pero le gusta el programa entonces Víctor la verdad que el abarreteado el abarreteado de Blanco él te da como con una funda tiene experiencia Víctor Troncoso entonces desde Atlanta nos dice lo siguiente déjeme decirle, Víctor Troncoso es un locutor franco macorizano que luego se fue a vivir a Atlanta y es profesor en Atlanta de escuela y Víctor es mi hermano Víctor cuando viene aquí hace un programa pero creo que lo conozco sí, 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 tú lo conoces trabajó mucho en Radio Merengue como haciendo programas de música del ayer entonces yo tengo un programa de música del ayer los viernes por mi emisora digital y él viene y me acompaña y me llama de Atlanta cuando no está aquí que bien, excelente saludos para él, un abrazo para mí sí, él te mandó ¿hay otra llamadita? ok, entonces desde Atlanta dice tenemos la llamada buenos días con permiso de Yayan ajá, sí con permiso de ustedes ¿cómo fue? repite de nuevo con permiso de Yayan Yayan, permiso, adelante adelante, adelante está bueno este muchacho lo que es un muchacho travieso todos ustedes tienen que amordar esa mente así es, así es le tengo un libro doctor, le tengo un libro que se lo voy a regalar ¿cuál es? que entiendo que ningún abogado puede dejar de leer eso preferiblemente debiera leerlo al principio ¿cuál es? es un libro el libro de Harker es teoría pura del derecho ya los recibo, los recibo interesante el libro entonces dice Víctor viniendo aquí a Whatsapp dice buen día al equipo del programa en especial a mi hermano amado José Rosa Víctor te manda saludos muy especial también te lo devuelvo entonces Irka dice nos manda esta foto dice algo peor que un político corrupto es un ciudadano que lo defienda Martin Luther King le dedico con mucho cariño a mi amigo Georgian Víctor Ureña dice ¿y cuál ha aportado más a esta sociedad? Tony Reyes o Manolo Geraldino para mí Tony Tony dice Víctor pero ¿cómo así? ¿y qué han aportado los todos? que llaman y que digan ¿qué han aportado uno y otro? ah pero miren amado aquí desde Constanza nos ven Juan José wow ¿cómo estará el frío Juan José? dinos de la temperatura por Constanza mira el campito ahí la mesa de los cuadritos mira mira ¿qué es eso? es un abanico y es posible no pero ¿cómo va a ser? me sorprende ¿será para los mosquitos? no 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 eso es para los mosquitos eso es para los mosquitos no eso es un campo eso es un campo Juan José escríbenos para que nos dé detalles y tiene que mandar una foto del patio tiene que mandar una foto del patio que se vea entonces Ramón desde Vista al Valle no Ramón Flores tenemos dos Ramón desde Vista al Valle dice Ramón Ramón dos sí es verdad que Jer Jan es así pero en un programa tiene que ver uno como él eso lo hace dinámico y el programa hay que respetarlo este hombre entendió la cosa bendiciones a todos este hombre entendió la cosa dice María Durán desde Queens New York dice las autoridades no saben hacer una investigación secreta ellos salen muy rápido a dar una rueda de prensa como si el pueblo fuera ganado de vacas qué pena mi país no no ellos saben aquí se sabe investigar lo único que todo depende del tipo de investigación y el interés que tenga Palacio sobre todo Palacio y lo que te llaman allá del Palacio dime dí que es esto bueno si hacemos comentario con cada WhatsApp Roberto dice muy buenos días bueno demasiada preparación de todos los abogados de los diferentes partidos en el debate cuando en el colapso del montaje de la Junta Central pero la exposición que más me gustó fue la del representante de la fuerza del pueblo yo creo que el presidente de la Junta quería desaparecer en ese escenario y se le nota que se ha dejado influenciar fuerza nacional progresista y él sabe y él sabe ah sí él se equivocó y él sabe él es Juárez y él sabe el problema que hay en este país con todas las manifestaciones dice continuamos con Yuli del sector Santa Ana dice y por qué no les Yerjan y por qué no les cierra la llamada Ilka bueno no porque Ilka nunca es respeta Ilka siempre llama con mucho cariño tú sabes que con relación a Juárez hijo de gato casa rato casa rato continuamos con Manuel Alvarado porque Diego no había solicitado el número ya se lo mandamos ¿sabes lo que es? Buca y Félix Potter yo que no quiero saber pero de este tipo sí yo tengo que decir ya yo lo sigo dice Emmanuel Alvarado recibimos la llamada ahora mientras la oposición se entretiene apostando de manera irracional a la destitución de la junta buscando lanzar la democracia al abismo los candidatos del PLD deben salir a las calles a renovar sus afectos con el pueblo Miledis alcaldesa bueno y el último Miriam Cordero desde Osto dice buenos días bendiciones para todos es que Gerjan es roca izquierda él siempre tiene que llevar la contraria tenemos una llamadita buenos días buen día buen día doña Lourdes bendición para mi hijo y bendición para ustedes saludos gracias muchas gracias se motivó a llamar mira hoy sale en el listín diario está gozando que el presidente presidente de la junta pide perdón pero no no renuncia no renuncia no así es sí mira y quiero que me hagan el favor de transmitirle a mi amigo y colega Víctor Troncoso que nos hemos quedado esperándolo aquí para los que hablamos de la casa que qué le ha pasado quizás que si ha si ha resuelto quedarse para siempre en Atlanta bueno ya tú oyes Víctor y otra cosa que quiero de Lourdes Sánchez a Víctor Troncoso a mi colega Víctor mira que cuando estaban hablando de Trujillo no me atendieron la llamada yo quería intervenir para decirle que lo que se dice de doña María Martínez era que cuando casó con Trujillo ya estaba embarazada por eso fue el cambio de la ley para lograr para evitar el hijo bastardo y además hubo que cambiar la ley para incluirle ese motivo porque la señora Ricardo no podía dar hijos a Trujillo y pusieron ese motivo como motivo de divorcio luego cuando él se casó con María Martínez volvieron a poner la ley como estaba antes y por eso que la ley es 306 tiene un problema de 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 género gracias yo creí que Cosette Trujillo era hijo de de doña bienvenida no ella no ella no tuvo hijos bienvenida Ricardo no tuvo hijo con Trujillo yo la conocí en casa de Balaguer era hija de doña bienvenida y de Trujillo ok no sé que confusión hay y entonces debo decirte que la primera hija del matrimonio de Trujillo doña María fue Angelita la mamá de Ramfi ajá si eso fue lo que pregunté a Mar exactamente que la mamá de Ramfi es la el producto de esa relación exactamente exactamente que fue la reina de la feria de la paz y el mundo libre que hoy por eso está en la plaza del centro de los seres se llama la feria la feria la feria vamos a escuchar a Francis Rodríguez con su comentario del día buenos días bien gracias amado y demás miren que pasó una foto que si eres guapo ve vestido de morado a la plaza de la bandera y grita cuatro años a la gente cualquiera que sea guapo y que vea la plaza de la bandera a ver lo que pasa cuatro años más mira que interesante propuesta miren ciertamente que es que todos estamos consternados consternados por lo que ha sucedido políticamente y lo que menos esperábamos era una suspensión como sucedió el pasado domingo si sabíamos y teníamos conocimiento de que el gobierno no interesaba exponerse a una derrota previa y las protestas y opiniones nacionales te dicen a ti que había muy poco que buscar y que hay muy poco que buscar el 15 de marzo digan lo que digan y minimicen y minimicen hay una realidad que le está tocando de frente y duro y van a buscar la vía de menospreciar incluso la reacción espontánea del pueblo y de la juventud entendiendo que aquí se manipuló para producir una suspensión que en el entramado y como lo expresara Juárez Castillo ayer frente a los jueces de la junta y ante el país era procurar que la crisis se abordara de la siguiente manera procurar que como dice el artículo de la ley que lo emitiera una ley para indicar que hay una nueva puesta en conocimiento de que hay elecciones en el 15 de marzo cosa que de forma altruista la sociedad y los partidos parece ser ayer han conformado la oportunidad de solución pero con ciertas condiciones porque hasta el momento que la junta lo da volvió a cometer el error de no hacerlo por vía del consenso entre los partidos que son los actores principales de estos procesos y donde la gente vota y ejerce su derecho al voto en la preferencia política que tenga esta junta esta junta ha tenido que cargar con la infructuosa forma de pasar la página digo infructuosa porque intentaron pasar la página en pasividad que hasta la propia doctora Andrea se sorprendió en la reacción que tuvo el pueblo cívico pero sobre todo pacífico y que ha reproducido estas protestas pero a donde voy dígame pero tuviste las declaraciones del señor Castaño o sea que lo que aconteció en la junta en el proceso electoral fue un caso fortuito o sea como que no es nada o sea fue algo que pasó lo han minimizado por eso empecé diciendo ustedes quieren lo pueden minimizar lo pueden denostar pueden hacer lo que quieran pero eso le cargó a usted el down porque fueron los que defendieron a capa y espada el sistema de votación automatizado y usted busca en el compendio constitucional dominicano y legal y en ningún lado se habla que será el voto automatizado pero vean ustedes sorpresivamente dice Castaño el domingo y miren que cosa que el voto manual es el que ha estado dando resultado y no así el voto automático pero ya se convencieron y ha hecho que se reúna la conciencia social incluyendo aquellos apáticos a la política y aquellos que desnotan desnotan es decir le dan como una especie de calificativo peyorativo a la política o a quienes nos dedicamos a la política o que participamos en política y hoy encontramos que a una sola voz se pide se pide primero una explicación viable certera de que sucedió de que sucedió aquí y luego adentrarnos a la preparación con las características que se definían en una locución pública en el día de ayer como una especie de audiencia real y yo quiero que me pongan un breve que mandé el video en el momento que Juárez Castillo le está ingripando a la junta sus debilidades y culpas veamos ahora de frente con todo el respeto el país lo que espera de ustedes o esperaba de ustedes es una explicación a fondo acompañada incluso de renuncias de por qué se le cercenó a ese país entero su derecho de votar el domingo siendo esa la responsabilidad de ustedes eso es lo que el país está esperando de ustedes por eso que ustedes ven las manifestaciones espontáneas de los jóvenes ya en varias partes de la geografía nacional que se resisten a creer que todo va a pasar con una normalidad deportiva de que bueno y ahora con qué credibilidad vamos a ir el 15 de marzo con la misma de lo que pasó el domingo esta junta se ha ganado la confianza del país para que el 15 de marzo pueda decir ganó fulano de tal siendo la principal acusada de la debacle que pasó el domingo ustedes son hoy por hoy en la batalla de opinión pública los principales acusados de haber cometido la debacle del domingo para ponerse para resumírselo ustedes y yo le voy a explicar ahora cómo pasó la debacle del domingo ahí pueden buscarlo en youtube y en las distintas y en telenor porque telenor hizo conexión para que entiendan cosas que no se han dicho y que aquí en los medios de comunicación aquellos medios que defienden aquella postura y Juárez les dice y ojo era el palacio el que tenía el interés de que fuera parcial que las manuales siguieran y que la dificultad del resto del país se resolvieran posterior como lo están resolviendo ahora y qué pena que teniendo las declaraciones del PLD en principio acusando y mandándose a que nadie lo ponga como cercano a eso que pasó ellos no tienen nada que ver con eso y de un momento a otro las declaraciones de Luis Abinader que le puso el punto pero inmediatamente al día siguiente las declaraciones del presidente Fernández y luego las declaraciones de Danilo Medina totalmente distante de una realidad y es lo que el pueblo le está molestando que lo hayan este caso lo hayan minimizado y hayan tratado de balotearlo y buscar un culpable no cualquier culpable vamos a una llamada y voy a concluir con el tema de la investigación y el el coronel y el empleado de claro buenos días buenos días hola buenos días ay cómo está hermana bien viendo ayer lo que pasaba en San Francisco y pasaba en República Dominicana viendo el disgusto que tiene la población yo veía y decía qué hacen los políticos dañando esta actividad ¿por qué? porque si hay un pueblo que está disgustado si hay una juventud que se ha empoderado en salir a las calles por sí solo no porque te dan un pico apoyo no porque te dan dinero sino porque la juventud ha visto lo que está pasando y que la juventud necesita empoderarse ¿qué hacen los políticos queriendo comandar la situación? yo entiendo que en vez de hacer bien ellos lo que están haciendo es como mal bueno a eso se refería Amado y ya ya en principio como partidario sí entonces dejen que la juventud se exprese dejen que la gente se exprese ayer había niños había ancianos yo me fui con mi hija que va a ser su primer voto sí bueno mi hijo me dijo papi yo estaba en la mar yo estaba allá entonces entonces dejen y si van a estar que estén detrás viendo observando no dirigiendo vamos a dejar que sea el pueblo dominicano el que exija que estas autoridades nos defiendan pero que seamos nosotros no ellos de acuerdo gracias Frank gracias Esther y yo estoy de acuerdo quizá eso es lo que me motiva no me motivo mucho a parecer porque no quiero que me tomen como tal porque nunca me voy a aprovechar yo tengo medios estoy aquí y ustedes saben que siempre lo hago con el debido respeto y cuidado nunca hablo como un independiente siempre he dicho yo soy político incluso participando como candidato hoy día es decir que nadie me puede decir a mi ah no pero que Frank si tal cosa no 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 espérate tu sabes del lado que yo estoy y cuando doy mi opinión la doy una opinión de la realidad con mis convicciones y eso gracias Esther y creo que entonces me pongo del lado de tu opinión porque trato de evitar ciertamente y estoy contigo en que dejemos que el pueblo se exprese que es espontáneo entonces cuando llegamos entonces a esta realidad surge no sé porque la verdad que tengo algunos puntos como surge de momento la noticia de la información de esta conversación pero vale la pena entender que es una forma de decirle al Estado ustedes lo hicieron y lo intentaron concretar pero apareció un testigo de Dios que siempre aparece que no se tiene en cuenta y no cayó no cayó y cuando se habla de que hay una investigación y se hace una reproducción de una cámara en el lugar de la investigación que ni siquiera los abogados tenemos acceso amado ¿verdad? ni los abogados tenemos acceso en esa prima fase de hecho el código plantea que la investigación en ese nivel es pública solo para las partes no para el público en general sino para las partes de los que están ahí entonces y vemos que es la que utiliza previamente para la policía y su vocero dar una explicación al país y se nota que va pausadamente un tanto pausado para no cometer errores la verdad ha sido develada y eso es lo que la junta y el gobierno han querido pasarle por alto y tener a dos individuos que son los que han develado el plan y han develado que si hubo manos intencionalmente maliciosas para abortar este proceso el pueblo no permitamos que nos quiten nuestros derechos y vamos a votar masivamente el 15 de marzo muy bien muchas gracias muy bien buenos días buenos días te escuchamos buenas si buenas buen día ok ok bien este quiero felicitarle a ustedes sobre este programa muchas gracias de tamboril ah de tamboril que bueno no solamente pienso yo que es el voto automatizado que tiene que tiene problemas porque la la votación que se dio a nivel de de boleta eso tiene tiene mucho problema también porque las imágenes no se no se nota ya no se son son barrones lo que hay que lo importante es que quizá uno como candidato le diga la posición que yo tengo si no se conoce por lo menos en caso mio yo no me conozco distinguido eso fue una de las solicitudes que hizo la delegada del PRD me dijeron yo no te conocí yo no sabía donde tu estaba y marqué marqué la posición de la boleta que dieron de muestra para uno usted es candidato usted es candidato a que a que posición y me pusieron me pusieron me pusieron en el centro no se escucha perdón usted es candidato a que posición yo fui candidato por la fuerza del pueblo ok a usted candidato porque todavía no han pasado la elección si pero muchas gracias al amigo que nos llama gracias gracias no no se puede vamos a estar vigilantes gracias muchas gracias le digo que él parece que es el distrito municipal porque son en los lugares ah no tamboril yo creo que no es tan grande ahí están manual mira una de las solicitudes que hiciera la delegada del prd ante la junta en el día de ayer es el tema de la claridad de la imagen de los candidatos que sean más amplia y más clara que los apuntes que fue tomando pues el presidente de la junta se supone que lo tendrá en cuenta vamos ahora así con whatsapp e iniciamos a con tony tony pues yo te escribo que me solicite el número tony reyes roberto dice vamos a ver que nos dice roberto ustedes han dado un palo con ese programa ustedes deben darse cuenta por todos los que están activos en whatsapp telenor y los vargas deben de estar alegres con ese proyecto donde no hay que envidiarle nada a los programas de la capital oíste Giovanni Cordero que está en la producción yo a veces estoy durmiendo y en mi consciente digo ay el programa de mañana y de una vez me despiero oíste Génesis vamos a ver bienvenida dice vamos a ampliar esta foto que también nos la mandó si tú eres guapo si tú eres guapo ve a la plaza de la bandera vestido de morado aquí veo una de las muchachos que fueron a la mancha ayer déjame decirle lo peor de una sociedad manipulada por la política es ver pobres apoyando ricos culpables de su pobreza así mismo buenos días dos jóvenes míralo ahí está bueno espérate ya termina no tenemos una llamadita buenos días ¿tienes una llamada? no ok pues continuamos con WhatsApp porque ya estamos entonces Irka que nos mandó la misma imagen y Noelia desde el Limón de Samaná en relación a la pregunta del día dice lo siguiente no porque en el Limón en las elecciones el PLD ganó la alcaldía y las urnas fueron violadas antes de llegar a la junta pero eso se quedó así porque Miguel Ángel Yasmín el muñeco y demás seguidores querían o sea decir como que eso ganó y también dice tengo que decirle ok es lo mismo dice Noelia bueno vamos pero miren este titular nos quedan dos nos quedan dos nos quedan dos todavía y el 5922 a que no se ve pero vamos a leerlo leelo claro buenos días saludo desde New York mi bello pueblo San Francisco y muchas gracias por mantenernos informados el 5922 desde New York y Ondina dice nos manda esta imagen que dice la pela se pospone Ondina y me dijeron que tú estabas mandando votar por esta gracias Rosa en San Francisco miren esto señores para irnos lo que dijo Kike Antun busque ese video lo que dijo Kike Antun ayer míralo aquí si lo pueden enfocar atención dice Kike Antun sobre las elecciones preguntando por Sara si miren sobre las elecciones del 15 de marzo dijo él que lo que viene es grande prepárense para el lío mira señores terminamos por hoy ya regresaremos mañana desde las 7 no se pierda nuestro programa de mañana y lo que van a hacer es un lío nos jodimos y lo que van a hacer